Buenas soy C.E. Novels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela. A todos. Gan. Mis habilidades se dividen y evolucionan infinitamente. Sinopsis. Tu habilidad Wimblede pensó que eras débil y evolucionó hasta convertirse en una habilidad divina Stormbladetornado por sí sola. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, y Eli viajó a un mundo donde todas las personas tuvieron la oportunidad de despertar y cambiar de trabajo, despertó con éxito trabajos ocultos y se convirtió en elementalista. Originalmente pensó que esta suerte era lo suficientemente buena, pero lo que no esperaba era que sus habilidades básicas resultaran ser demasiado débiles para él y evolucionaran hasta convertirse en una habilidad mágica por sí solo. Y lo que es aún más escandaloso está por llegar. Tu habilidad mágica Stormbladetornado pensó que estabas demasiado solo, así que dividiste la habilidad Singelfire por tu cuenta. Tu habilidad Singelfire pensó que yo era débil y evolucionó hasta convertirse en una habilidad divina Blasyneski por sí sola. Tu talento a nivel de Dios Blasyneski es repugnante. Al observar sus innumerables habilidades mágicas, Eli se quedó estupefacto. Hola chicos, ¿por qué no juegan a copiar y pegar aquí? Capítulo 01. Cambio de trabajo. Ocupación oculta. Elementalista. La ceremonia de transferencia comienza ahora. Primera universidad de Röntgen. La maestra subió al escenario y anunció el inicio de la ceremonia de transferencia para las clases 2 y 3 de la escuela secundaria superior. Esta ceremonia de transferencia no es solo una graduación, sino también el momento más importante en la vida de todos. La fuerza de una carrera estará relacionada con el destino de toda la segunda mitad de la vida. Si cambia su trabajo a un trabajo diario, será mediocre por el resto de su vida y será una persona común y corriente que no hará nada. Delicado, guapo y esbelto, y Eli se destaca entre la multitud como un pollo. Como viajero, en este mundo que es similar a la Tierra pero completamente diferente, ¿cómo podría no tener ambiciones majestuosas? Haz lo que quieras, sé desenfrenado, 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 deja que las personas cercanas a ti vivan la mejor vida, e incluso la sentencia, despierte y toma el poder en el mundo, y acuéstate borracho en el regazo de las bellezas. Y para hacer todo esto es necesario tener fuerza. La transferencia de trabajo es el punto de partida. También es el factor más crítico. Entonces, espero ser una poderosa profesión de lucha. Y Eli pensó para sí mismo. Un millón, ocupación. Pastor. Predicador. No es así. No quiero ser papá niño. Levanta un millón de lamentos. Vamos, a ti, no te gusta la profesión de sacerdote, porque dejas que Liu Yuan, un reparador mecánico, se sienta avergonzado. Eso es. Ya casi está aquí. Sería genial si pudiera cambiar su trabajo para convertirse en pastor. Dijo una coqueta voz femenina con envidia. ¿Qué tiene de bueno un sacerdote? Nosotras, chicas, es ideal ser maga. Sonó otra voz femenina. Pero los magos son muy raros. ¿No son raros los pastores? Para ser humano hay que tener ambición, de lo contrario ¿cuál es la diferencia con un pescado salado? Mi, soy una chica de 18 años que quiere ser un tanque de carne. ¿Hay alguna ayuda? Bueno, ¿alguna vez has pensado que ya lo eres? Cada vez que una persona cambia con éxito de trabajo, provocará mucho ruido entre la multitud. Yeli. Finalmente se pronunció el nombre de Yeli. Yeli respiró hondo y subió a la plataforma de transferencia de empleo. Un rayo de luz que le cambió el trabajo cayó y lo envolvió. Pero al momento siguiente, la expresión del maestro quedó atónita. Yeli, profesión, elementalista. Todos quedaron desconcertados. Elementista. ¿Qué es un elementalista? Parece, es una profesión oculta de tipo mago. El tipo de habilidad es similar a la de un mago, pero la fuerza de la habilidad es varios grados más alta que la de un mago. ¡Ay Dios mío! Alguien lo supo y explicó un saludo, lo que provocó que muchas personas se taparan la boca en estado de shock. Trabajo oculto, maldita sea, acabo de cambiar mi trabajo para ser reparador de aire acondicionado, y tú cambiaste a un trabajo oculto, Yeli, realmente mereces morir. Un compañero de clase de Yeli que no quiere que su amigo sufra y no quiere que su amigo conduzca un Land Rover, está a punto de apretarle los dientes. Yeli inmediatamente se sintió aliviado. Lo que pensó fue cambiar su profesión a una profesión de combate como guerrero o mago. No esperaba cambiar mi trabajo directamente a un trabajo oculto. ¿Podría ser este el beneficio de ser un viajero en el tiempo? Después de una transferencia exitosa, se han producido muchos cambios ante los ojos de Yeli. Atributo, mochila, habilidad y otras opciones aparecieron en mi mente. Después de una breve mirada, abrió la barra de habilidades. Habilidad. Afinidad de elementos pasivo profesional. Nivel 1. Nota. Eres amigable con los elementos del cielo y la tierra, y cuando liberes habilidades, movilizarás los elementos del cielo y la tierra con los atributos correspondientes para reducir tu propio consumo. Como clase de mago, el consumo es sin duda un dolor de cabeza. La pasiva ocupacional del elementalista es reducir el consumo, lo cual es un efecto muy práctico. Simplemente no sé cuánto se puede reducir, si la proporción es grande. Yeli, has completado el cambio de trabajo, puedes pagar una parte del dinero, ir al salón de habilidades y elegir tu primera habilidad. El atónito maestro calvo volvió en sí y le dijo a Yeli. Está bien. Gracias maestra. Yeli sonrió, hizo una reverencia al maestro que había estado allí durante varios años y salió de la plataforma de transferencia de trabajo. El maestro asintió, con los ojos llenos de agradecimiento. Cada universidad tiene una sala de habilidades. Después de cambiar de trabajo, puede optar por pagar una tarifa, ingresar a la sala de cambio de trabajo y elegir una habilidad para aprender. La cantidad de dinero no es pequeña, pero en comparación con los libros de habilidades que se venden en el exterior, es mucho más barato. Entonces, incluso las personas que han despertado a las profesiones de la vida pagarán este dinero para elegir habilidades básicas para aprender. Hermano I.E., todos ustedes son compañeros de clase, no olviden llevarme con ustedes. Liu Yuan, que odiaba tanto a Yeli en este momento, apretó los dientes y, de camino al salón de habilidades, había una sonrisa alrededor de Yeli. Hermano I.E., ¿por qué no agregamos amigos? Soy pastor y seré un gran teta en el futuro. Formemos un equipo, yo te daré de comer. Tim Mijion también le sonrió a Yeli. Aparte de ellos, hay varias otras personas al lado de Yeli. Aquí es donde reside el encanto de la educación superior. El mago y el guerrero atraerán a innumerables personas para que hagan amigos activamente, y mucho menos la profesión oculta de mago. Si no fuera por el hecho de que el cambio de trabajo todavía estaba en progreso, la mayoría de las personas, especialmente las chicas, aún no habían cambiado de trabajo, y Yeli no sería la única alrededor. Solo dame de comer, si formas un equipo, existe una posibilidad. Yeli sonrió cortésmente, su actitud no era ni humilde ni autoritaria. No es que después de cambiar de trabajo para ocultar su trabajo, sus ojos estuvieran más altos que la cima. Es solo que Yeli no los conocía bien antes de cambiar de trabajo. Eran puramente compañeros de clase y no pudieron pronunciar una palabra durante tres días. Si no hubiera cambiado de trabajo para ocultarlo, Yeli probablemente no los habría visto tan entusiasmados en su vida. Cuando llegó a la sala de habilidades, después de que Yeli pagó el dinero que había preparado por adelantado, una matriz de teletransportación con líneas complejas se iluminó bajo sus pies, teletransportándolo a la posición donde podía seleccionar habilidades. Hay filas de estanterías, sin fin a la vista, llenas de varios libros de habilidades. Con un número tan grande, naturalmente hay muchas habilidades excelentes y habilidades extremadamente malas. Con solo una hora, Yeli nos entretuvo y comenzó a buscar. Con tantos libros de habilidades, es algo difícil encontrar lo que uno puede aprender para su propia profesión. Especialmente una profesión oculta como la de Yeli. Después de buscar por un tiempo, Yeli finalmente encontró un libro de habilidades para la profesión elementalista. Sopló el espeso polvo de la cubierta y comprobó la introducción de la habilidad. Hoja de viento. Costo. 20. Enfriamiento. Un segundo. Nota. Viento como una espada. El inventista puede aprender. Esta habilidad no es mala. Libera una espada de viento que inflige daño mágico a los objetivos que golpea. No hace mucho daño y tampoco es una hoy. Pero el tiempo de enfriamiento de esta habilidad es de solo un segundo, básicamente se puede decir que no existe tal cosa. De este modo, puede usar completamente esta habilidad como nivel A, primero C un tirador de daño con hechizos. En comparación con una habilidad que no se puede destruir ni por un segundo y espera mucho tiempo para enfriarse, esta habilidad es más adecuada para generar monstruos y mejorar ahora que el nivel es bajo y hay pocas habilidades. Para ser sincero, la única desventaja es que si las habilidades se implementan de esta manera, incluso si el consumo de una sola habilidad es bajo, el consumo será un poco alto si dura. No sé cuánto puede reducir la habilidad pasiva a afinidad elemental. Abra el contenido oficial del libro de habilidades. El libro de habilidades se convirtió en un rayo de luz que se hundió en las cejas de I.L. I. Aprendizaje exitoso de habilidades. Hoja de viento. Nivel 1. Consumo. 20. Después de la bonificación de control de elementos. Sin consumo. Enfriamiento. Un segundo. Nota. Viento como una espada. ¿De acuerdo? I.L. se sorprendió cuando vio el cuadro recordatorio del estudio exitoso. ¿Control de elementos no hay consumo después del bono? ¿Qué es control de elementos? I.L. abrió el panel de habilidades con sorpresa. Y este se abre. E inmediatamente se quedó donde estaba. Tu habilidad afinidad elemental pasiva, pensó que eras débil y evolucionó hasta convertirse en una habilidad divina control elemental por tu cuenta. Un recordatorio pasó rápidamente. El ícono elemento afinit y pasivo, originalmente discreto en la barra de habilidades de repente, se ha convertido en una habilidad de nivel divino que está llena de brillantes. Control de elementos pasivo habilidad divina. L.V. Max. Nota 1. Tienes control absoluto sobre los elementos del cielo y la tierra. Nota 2. Al liberar una habilidad, los elementos cielo y tierra del atributo correspondiente se movilizarán para compensar completamente su propio consumo. Nota 3. Señor de los elementos. Nota 4. Control absoluto de los elementos, habilidades instantáneas. Nota 5. Habilidades pasivas convertidas en habilidades mágicas. Y Eli estaba estupefacta. Pensó que cambiar su trabajo a un trabajo oculto era suficiente para los beneficios de los travesadores. Inesperadamente, este es el verdadero beneficio. Todavía recuerda que hubo una novela tonta en su vida anterior, en la que la gata pensaba que el dueño era débil y le robaba todo tipo de recompensas mágicas. Y pensó que tenía pocas habilidades y automáticamente evolucionó a una habilidad mágica. El denso brillo del icono de la habilidad divina es deslumbrante. Control de elementos. Moviliza completamente el poder de los elementos cielo y tierra para compensar tu propio consumo. Esto significa que a partir de ahora, Eli ya no consumirá ninguna habilidad al liberar todas las habilidades. Cuanto mayor sea el nivel, el efecto de este punto se magnificará cada vez más infinitamente. Y liberar la habilidad también puede eliminar el prefijo de lanzamiento. La mejora provocada por esto es sin duda un salto cualitativo. La debilidad más fatal de las profesiones de los magos es que el avance de las habilidades de activación es demasiado largo. Si son atacados de cerca, las habilidades no tendrán tiempo de cantar y morirán directamente. Con el efecto pasivo de esta habilidad mágica, no importa qué habilidades lance Eli, se pueden lanzar instantáneamente. Un asesino apareció repentinamente en la cara y la hoja fue directa a la garganta, pero cuando Eli levantó la mano, un picayalos y una bola de fuego fueron más rápidos que el cuchillo del asesino. Esta imagen es anormal con solo pensarla. Eli levantó el pulgar en su corazón. Aprende las habilidades. Eli fue teletransportada automáticamente fuera de la sala de habilidades. No podía esperar a ir al bosque de novices para probar su profesión oculta y el efecto pasivo de sus habilidades mágicas. Pero en comparación con estos, es más importante volver a casa primero y compartir en persona con su familia la buena noticia de cambiar una carrera oculta. Eli tuvo un destino miserable en esta vida, el modelo estándar para un travesador. Ambos padres murieron. El único miembro de la familia es su tía, Shenong Luan. De acuerdo. No relacionados por sangre. La madre de Eli y la hermana de Shenong Luan son hermanas muy cercanas. Después de que las dos familias desaparecieron en una mazmorra oculta, solo Eli y Shenong Luan quedaron dependiendo el uno del otro. Pero aunque no existe ningún parentesco consanguíneo, Shenong Luan y Eli son las personas más cercanas en este mundo. La familia de Eli vive en un antiguo edificio residencial con patio. Debido a que todos están activos en el mismo patio, los vecinos del vecindario son relativamente más familiares. Oye, ¿no es este Hong Luan? ¿Qué carrera cambió tu Eli? Nuestra Liu Jing acaba de llamar y dijo que había cambiado exitosamente su trabajo para convertirse en pastora. La vecina Chen Vixister estaba alardeando ante todos en el patio que su hija había cambiado de trabajo para convertirse en pastora. Al ver como Shenong Luan, que acababa de regresar de comprar verduras, podía dejarla ir, rápidamente levantó la voz y gritó. Liu Jing y Eli son compañeros de clase. Esta hermana mayor, Chen, y su hija Liu Jing fueron talladas en el mismo molde. No sé de dónde viene la confianza, pero siento que Eli está enamorada de Liu Jing. Cuando la madre y la hija veían a Eli y Shen Xinglan durante todo el día, siempre parecían un sapo todavía quiere comer carne de cisne. Además, todos están celosos de la apariencia de Shenong Luan y lo apuntan en todas partes, tanto abierta como secretamente. Shenong Luan vestía ropa anticuada y no usaba maquillaje, pero aún era hermosa y encantadora, con ojos brillantes y dientes blancos, cejas pintorescas y una piel clara e impecable. Tan pronto como entró al jardín con las verduras, escuchó las palabras de Chen Vixister, Shenong Luan no sabía qué quería ser Chen Vixister, frunció los labios y sonrió cortésmente. Xiaoli aún no ha regresado. Yo tampoco lo sé. Voy a cocinar primero, charlemos, hermana mayor Chen. No te preocupes, porque tienes prisa por cocinar. Ong Luan, es un asunto tan importante que todavía tienes que preguntar rápido. ¿No trajiste tu teléfono móvil? ¿Cuál es el número de móvil de Eli? Eli. La hermana mayor Chen no tenía la intención de dejar ir a Shenong Luan, con una mirada cálida en su rostro, en realidad era agresiva. Shenong Luan miró a Chen Vixister con hermosos ojos, sus cejas en forma de media luna ligeramente fruncidas. Pero antes de decir nada, la voz de Eli sonó en la puerta del patio. Tía. Al ver a Shenong Luan parado en el patio con verduras, y Eli se preguntó por qué estaba parado aquí al principio. Y después de ver a la hermana mayor de Chen a su lado, inmediatamente entendió todo. Yo. ¿Y Eli ha vuelto? La hermana mayor de Chen sonrió aún más cuando vio a Eli. Es solo que esta sonrisa está llena de sarcasmo y desde invisibles a simple vista. Hoy cambié de trabajo, ¿qué carrera cambié? Nuestra familia, Liu Ying, cambió su trabajo para convertirse en pastora. ¿Qué entiende el pastor? Personas que no eran del mismo mundo en primer lugar, y ahora son aún menos del mismo mundo. Entonces y Eli, escucha el consejo de la tía, hay algunas cosas poco realistas, piénsalo. Shenong Luan frunció el ceño. Cuando estaba sola, una cosa más sería mejor que una cosa menos, y podría ser demasiado vaga para molestarse. Pero no podía soportar escuchar la extrañeza del yin y el yang de la hermana mayor de Chen, y Eli. ¿Mama qué estás haciendo? Liu Ying caminó hacia la puerta, justo a tiempo para escuchar lo que acababa de decir su madre, y se apresuró a entrar. Su apariencia no es mala, pero ni siquiera se puede comparar con Shenong Luan. En la antigüedad, ni siquiera podía ser empleada doméstica. Mamá, ¿no estás compartiendo la buena noticia de que te has convertido en pastor con Eli y Hong Luan? Por cierto, enséñale a Eli algunos principios de vida. La hermana mayor de Chen no se dio cuenta de que la expresión de su hija era un poco extraña y parecía darla por sentado. ¡Oh mamá! Con un grito de ansiedad, Liu Ying rápidamente llevó a Chen Vixister a un lado y le susurró algo al oído. El rostro de Chen Vixister cambió de inmediato. ¿Real o falso? Lo vi con mis propios ojos. La hermana mayor Chen aplaudió, miró a Eli con una sonrisa en su rostro y dijo. ¡Oh, Eli! Eso no es lo que dije hace un momento. Lo que quiero decir es que también soy muy optimista acerca de ti y nuestro Xiao Yin. Me opuse a ti antes, solo porque todavía estabas en la academia. Ahora que todos os habéis graduado, podéis estar más en contacto entre vosotros. Ya es mediodía, ¿por qué no vais a comer a nuestra casa? Liu Ying también parecía estar coqueteando. Y Eli, he concertado una cita con algunos compañeros de clase. Iremos a formar un equipo para practicar la nivelación juntos por la tarde. Hay dos luchadores y un tanque de carne. ¿Te gustaría? Ven con nosotros. Ah. Al ver lo rápido que madre e hija cambiaron sus rostros, y Eli no pudo evitar sonreír. No es necesario formar un equipo y comer. Sin embargo, tía Chen, ustedes dos no necesitan ver que me he cambiado a un buen trabajo para tener un cambio de actitud tan grande. Liu Ying y yo siempre hemos sido solo compañeros de clase. Para decirlo sin rodeos, nunca he tenido el más mínimo interés en ella de la cabeza a los pies, y no puedo despertar ningún interés en ella. Tía Chen, eres optimista desde el principio hasta el final. Porque eres simplemente ser demasiado sentimental. Además, yo mismo sé la verdad de mi vida y no corresponde a otros enseñarme, así que no molestaré a Chen, tía. Después de decir eso, tomó la bolsa de verduras de la mano de Shenong Luan y tiró suavemente de su muñeca. Ve, tía, vámonos a casa. Era demasiado vago para tratar con esta madre y su hija que se sentían demasiado bien consigo mismas. Pero ahora quieren intimidar a Shenong Luan de manera tan descarada, así que no lo culpen por hablar con dureza y sin piedad. PFFT, Chen Maijin, la madre y la hija, son tan ridículas. Dije por qué mi actitud cambió de repente. Resultó que vi que Yeli había cambiado de trabajo a un buen trabajo. Sí, durante tantos años, la madre y la hija han tratado a Yeli y Hong Luan con una actitud tan humilde, ¿quién no lo sabe? Es una vergüenza seguir discutiendo aquí. Los vecinos del barrio se marcharon por separado, murmurando y discutiendo sin disimularlo. La hermana mayor de Chen y Liu Jin se congelaron en su lugar. Pequeño bastardo, ¿no es solo suerte? ¿De qué estás orgulloso? Al escuchar la discusión que llegó a sus oídos, la hermana mayor Chen maldijo en voz baja y apretó los dientes. El rostro de Liu Jin se puso pálido, lleno de vergüenza, ira y resentimiento. Dime. Vuelve a tu antiguo pero ordenado hogar. Chenong Luan se cruzó de brazos y miró a Yeli con picardía. Yeli sonrió y preguntó con complicidad. Tía, ¿de qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Chenong Luan le dio una palmada en el hombro a Yeli. Dime rápidamente, ¿a qué carrera cambiaste? Yeli se sentó en el sofá, se rió entre dientes y dijo. Tía, ¿adivina qué? Palo de golf. Chenong Luan se rió y maldijo, pero aún así adivinó. Debe ser una profesión muy poderosa hacer un cambio tan grande en la actitud de Chen Ai-jin después de escucharlo. Liu Jin acaba de decir que hay dos luchadores en el equipo. A juzgar por su tono, probablemente no seas un luchador, pero no deberías ser menos que un luchador, o incluso mejor. Abrió sus hermosos ojos y preguntó tentativamente. Xiaoli, ¿cambiaste tu profesión a maga? Yeli negó con la cabeza. Mago es sin duda la mejor profesión en general. Pero no, Chenong Luan no se sintió decepcionado y quiso seguir adivinando. Yeli no pudo soportar burlarse más de ella y dio la respuesta. Es una profesión oculta de mago, elementalista. Los hermosos ojos de Chenong Luan se abrieron de repente y miraron a Yeli. ¿En serio? Por supuesto que es verdad. Ah. Xiaoli, eso es increíble. Chenong Luan dio un paso adelante con entusiasmo, sostuvo el rostro de Yeli entre sus manos y chupó salvajemente. Punto punto punto. Al ser chupada por su tía nuevamente, Yeli le tocó la mejilla y sonrió impotente. Tía, no tendrás que trabajar tan duro en el futuro y nadie podrá intimidarte más. Nadie podía intimidarme antes. Incluso si no regresaras ahora, Chenaijin debe ser quien sufrió. Chenong Luan recogió todas las bolsas de verduras de la mesa y las metió en las manos de Yeli. Compré muchas cosas, ve y cocina algunos platos más, celebremos tu éxito al despertar tu profesión oculta. Punto punto punto. ¿Celebrarme y quieres que cocine? Yeli se quedó sin palabras, pero aún así llevó la bolsa de verduras a la cocina. Ese Yeli, lo odió hasta la muerte. No es simplemente despertar una profesión oculta. Realmente no sé cómo lucir. ¿Qué tan poderosa es la profesión oculta? Tal vez no sea tan rápido como nuestra actualización, tal vez muera en manos de monstruos en algún momento. También dijo que no estaba interesado en mí y me insultó en público, ¡qué bastardo! Después de regresar a casa, Liu Jing no estaba de humor para comer. Tan pronto como llegó el momento, salí y llegué al lugar donde había acordado con algunas personas para cepillar el nivel. Hay cuatro en total. Dos luchadores, An Tao y Xi Ming, un tanque de carne, Li Lei y Liu Jing, un sacerdote. Uno de los combatientes, An Tao, llegó primero. Solo hay dos personas. Liu Jing agregó enojado todo lo que sucedió hace un momento y agregó muchas imágenes negativas a Yeli, pero no mencionó sus propias acciones en absoluto. Después de escuchar esto, An Tao, que realmente estaba enamorado de Liu Jing, e inmediatamente se enojó. Me gustabas antes, pero después de que cambié mi trabajo a un trabajo oculto, te menospreciaba como a un perro. No esperaba que Yeli fuera este tipo de persona. ¿Qué pasó con el trabajo oculto? Yo soy un soldado, tú eres un sacerdote, ninguno de nosotros es peor que él. Xiao Jing, no te preocupes, siempre me agradarás. Siempre formaré un equipo contigo. Formamos un equipo y la actualización debe ser mucho más rápida que él. ¿Sí? Hermano Tao, eres el mejor. Liu Jing inmediatamente abrazó el brazo de An Tao con una expresión de emoción, pero dijo que estaba conmovido, pero ni siquiera miró a An Tao. A sus ojos, solo hay un fuerte odio hacia Yeli. Bosque de novatos. El lugar de aparición de monstruos de nivel más bajo en Rongchen. Cada año, cuando llega el momento de cambiar de trabajo, habrá entusiasmo aquí, pero ahora la ceremonia de transferencia acaba de comenzar, por lo que todavía está muy desierta en este momento, con solo unas pocas personas. Después de comer el almuerzo que se preparó para celebrar, Yeli vino aquí directamente para practicar. Después de observar la ola, primero planeó encontrar un lugar extraño para practicar sus manos. Después de todo, aunque es una profesión oculta, es solo una persona. Aún así, la seguridad es lo primero. Pronto. Encontró una ladera. Enana verde de orejas largas. Nivel 2. Al ver a los pocos enanos de pelo verde en la ladera, Yeli estaba listo para hacerlo. Pero cuando estaba a punto de liberar sus habilidades, descubrió que algo andaba mal. Acabo de levantar la mano, ¿cómo podría movilizarse un elemento viento tan majestuoso? El viento era fuerte, toda la ladera estaba cubierta de polvo e incluso los árboles comenzaron a desmoronarse. Sorprendido, Yeli abrió el panel de habilidades y echó un vistazo. Y esta mirada. Tu habilidad Wimblede pensó que eras débil y evolucionó hasta convertirse en una habilidad divina Stormblade Tornado por sí sola. A esto. Yeli quedó atónita. ¿Crees que eres débil y has evolucionado hacia una habilidad mágica por tu cuenta? Tornado Stormblade Habilidad Divina. LV. Max. Enfriamiento. 4 horas. Consumo. 99, 99, 99. Nota 1. La tormenta que desgarra el espacio. Nota 2. El elemento viento definitivo. Nota 3. Todo lo que sopla el viento es polvo. Nota 4. Control del viento al nivel de Dios. No te preocupes, no herirás accidentalmente a tropas amigas. Puedes elegir el objetivo o no recibir daño. Nota 5. La liberación de la habilidad mágica consume una cantidad asombrosa, y de un vistazo se puede ver una serie de 9 en el punto de consumo. Afortunadamente, la pasiva de Yeli ya ha avanzado de forma independiente. Todos los lanzamientos de habilidades no consumen maná. Incluso si es una habilidad mágica que consume 99, 99, 99, no es una excepción. Al observar las habilidades mágicas que brillaban con una luz deslumbrante y a las pocas turbas en la ladera, Yeli decidió dejarlos ir. No sé qué tan grande es el alcance de la habilidad mágica, pero el daño definitivamente explotará. Matar solo a unos pocos mocosos es realmente demasiado bueno para ser útil. Ver a Yeli irse. Varios monstruos de pelo verde en la ladera dieron un suspiro de alivio. No saben por qué deberían dar un suspiro de alivio. Pero siento que este ser humano basura que es inferior a ellos está parado aquí, y hay un sentimiento muy peligroso. Tornado de hoja de tormenta. Cuando llegó al área central del bosque de novatos donde los monstruos eran más densos, Yeli liberó sus habilidades. Con la característica de control elemental, la habilidad no necesita ningún prefijo de lanzamiento y se puede lanzar al instante. Al momento de soltar la habilidad, Yeli notó que los elementos del viento entre el cielo y la tierra se estaban reuniendo a una velocidad aterradora. En el siguiente instante. Auge. El cielo está lleno de fuertes vientos que se elevan desde el suelo y se dirigen directamente al cielo. La afilada hoja de viento es visible a simple vista. Dentro del rango visible, todos los árboles se estaban desmoronando bajo el fuerte viento y arrancados de raíz. La tormenta dio vueltas y se expandió rápidamente, cubriendo la mitad del bosque no vise en un abrir y cerrar de ojos. El viento ondulante se fusionó con el cielo, se llenó de relámpagos y formó un tornado que se disparó directamente hacia el cielo con truenos y relámpagos. En la colina. Los monstruos de pelo verde que se sintieron aliviados, escucharon el extraño sonido y voltearon la cabeza para echar un vistazo. No lo he visto todavía. La tormenta se extendió y pasó en un instante. En el aire distorsionado bajo la intersección de tormentas eléctricas y palas de viento, solo quedaban unas pocas volutas de humo azul. En el centro de la tormenta, Yeli miró todo este horror, completamente estupefacto. Incluso si está mentalmente preparado, todavía subestima lo que se llama una habilidad mágica. Esto es demasiado feroz. A continuación, Lili, estás a cargo de atraer monstruos. Puedes atraer a una sola mafia a un área abierta antes de cepillarte. De lo contrario, atraerá el odio de otras mafias y hará que seamos asediados por mafias. Lili y su equipo llegaron a Novice Forest. Al ver esos feroces monstruos enanos de pelo verde, Antao hizo un plan de batalla. Antao, ¿puedes hacerlo? ¿Será peligroso para mí atraer monstruos? Lili miró a Antao con sospecha. Si subo para atraer a los monstruos, todos los monstruos me asediarán y seré. No te preocupes, le pregunté a mi primo antes de venir aquí. Es un luchador de más de 20 niveles y está a punto de dormir. A este tipo de monstruo enano de pelo verde le encanta pelear solo. Si estás buscando un monstruo solo, el otro el monstruo no interferirá en absoluto. Antao dijo solemnemente. Tráelo aquí, lo haremos juntos, seguiremos un poco el mismo patrón y podremos mejorar en poco tiempo. Está bien. Entonces debes estar listo para hacerlo. Al escuchar la mejora, Lili apretó los dientes y asintió. Es un hombre tanque, y si no forma un equipo con una clase ofensiva, sería extremadamente difícil mejorarlo. Lili dio tres pasos a la vez y corrió hacia un enano de pelo verde, resistiendo su miedo, le dio un puñetazo. El enano de pelo verde quedó desconcertado por la paliza y comenzó a perseguirlo con el mango del pico en la mano. Los dos se persiguieron y así, un enano de pelo verde fue atraído con éxito. Deténgalo, realmente deténgalo. Lili estaba un poco emocionado, abrazó el brazo de Antao y exclamó. Hermano Tao, eres demasiado poderoso. ¿A dónde va esto? Disfrutando del toque de su brazo, Antao sonrió levemente. El siguiente paso es cuando seré genial. Déjame mostrarte cuán afilada es esta espada larga de equipo de alto nivel que me dio mi primo. El equipo se divide en seis niveles. Total, común, avanzado, raro, legendario, épico y mítico. La espada larga en su mano es un equipo de nivel uno. Cuando su primo estaba en un nivel bajo, tuvo suerte, pero no tenía dinero para cambiarlo. Pasaron unos días antes de que finalmente lo consiguiera. La espada larga estaba muy desgastada y no se vendería si no se reparaba. Costaría más repararlo que venderlo, y si se perdía, se perdería, por lo que se lo entregó a Antao. Y un trozo de basura, Antao lo consideraba un tesoro, y ahora lo sacó como su capital para lucirse. ¡Guau! Equipo avanzado. Esto es demasiado poderoso. Esta exclamación, Liu Yin es sincera. Ella parpadeó y dijo. Hermano Tao, algún día tendrás la oportunidad, recuerda presentarme a mi prima. No hay problema. Pequeñas cosas. Antao asintió sin dudarlo, completamente inconsciente de los pensamientos de Liu Yin. Ximing, ven aquí, listo para cortar. Después de leer esto, corta uno y no pasará mucho tiempo antes de que puedas alcanzar el nivel dos. Lile y ya había alejado al monstruo no muy lejos, Antao levantó su gran espada y saludó a otro soldado, y los dos corrieron hacia el monstruo de pelo verde que Lile y ya había detenido con entusiasmo. ¡Ah! ¡Cómeme con una espada! Antao gritó fuerte y estaba a punto de golpear verticalmente con su espada con ambas manos. Pero en este momento, ¡ula! De repente se levantó viento. El tornado de hojas afiladas que era tan frío como un cuchillo rugió hacia él y se detuvo frente a él. Pero el monstruo de pelo verde en el que Lile y trabajó tan duro durante mucho tiempo, se convirtió en cenizas folantes en la tormenta. La tormenta se disipó. La espada larga en la mano de Antao, cuya durabilidad ya había tocado fondo, se hizo añicos en migajas de hierro con estrépito. Mirando la única empuñadura de espada que le quedaba en la mano, se puso a pensar profundamente. Mataste a enano de pelo verde y obtuviste 20 de experiencia. Mataste a tanque de carne enano de pelo verde y obtuviste 30 de experiencia. Mataste al mago nano sombrero verde. Tú mataste. Tu nivel ha sido elevado a Lv2. Tu nivel ha sido elevado a Lv3. Tu nivel ha sido elevado a Lv8. Una serie de indicaciones. El nivel de Ieli subió como un cohete y finalmente se detuvo en el nivel 8. La barra de experiencia requerida para subir de nivel aumenta innumerables veces, y esta es solo un área para principiantes, que no brinda mucha experiencia. De lo contrario, el nivel de Ieli puede saltar a un nivel superior después de completar esta habilidad. La habilidad mágica es realmente aterradora. Al mirar el bosque de novatos en ruinas, Ieli se sorprendió y luego comenzó la parte más feliz de luchar contra los monstruos y mejorar. Recoge el equipo. Recogiste el equipo bastón del enano de pelo verde. Recogiste el equipo pantalones de cuero del enano de pelo verde. Recogiste el equipo armadura de hueso enano de pelo verde. ¿Qué pasó hace un momento? Al ver las ruinas por todo el suelo, Ieli y Ximing tuvieron palpitaciones. Podría ser que algunos monstruos de alto nivel vinieron aquí. Liu Jing dijo con miedo. ¿Qué tal si vamos primero? Vuelve mañana. No. Antao negó directamente. Mi equipo de alto nivel y mi espada larga se han ido. ¿Cómo puedo explicárselo a mi prima cuando regrese así? Leí un libro sobre una visión del cielo, y significa que ha aparecido algo bueno. Por si acaso. La cosa no está muy lejos de nosotros. Simplemente regresamos así, es más barato para otros y tenemos que despertar de nuestros sueños. Ah, esto. Varias personas se miraron entre sí con consternación, pero después de todo, el miedo aún no superó la codicia. Partieron y caminaron hacia el centro del bosque devastado. Y no pasó mucho tiempo antes de que entraran. Retumbar. En el cielo de Nobice Forest, un grupo de nubes oscuras se juntaron, y los aterradores truenos y relámpagos parecían estar lloviendo, cayendo constantemente. ¿Por qué cayó el trueno? Y el hilo recogió, escuchó el trueno, miró hacia arriba, un poco sorprendido. ¿Podrían ser las secuelas de Stormblad de Tornado? En este momento, dos sombras pasaron volando. Y el hilo podía ver uno con claridad, y el otro definitivamente era una figura. Mirando el desordenado bosque de novatos, y las oscuras nubes de truenos y relámpagos en el cielo, y Eli decidió ir. Nada bueno, solo algo de equipo blanco nivel 1, y materiales para triturar huesos, la mochila que ha recogido está casi llena. Antao, me follé a tu tío. ¿Es esto algo mejor que tu madre? Varias personas siguieron esquivando a Ludo Li, y Li Li maldijo a Antao. ¿Cómo supe que esto sucedería? Antao estaba rodando por el suelo, luciendo extremadamente avergonzado. Maldita sea, si muero, te mataré aunque sea un fantasma. Ximing apretó los dientes. Liu Jing ya tenía miedo de orinar, simplemente se quedó allí y se olvidó de esquivarlo. Un rayo caía de su cabeza, se despertó de repente y gritó. Hermano Tao, sálvame. Sin embargo, Antao giró la cabeza para mirarla y decidió no salvarla sin dudarlo. Afortunadamente, en el momento crítico, una enorme flecha de hielo se formó de la nada, bloqueando todos los rayos sobre las cabezas de varias personas. ¿Cómo va esto? Apareció un anciano corpulento de unos 50 años con cienes grises, miró el trueno sobre su cabeza y preguntó con el ceño fruncido. Es uno de los diputados señores de la ciudad de Rongchen, un mago de segundo juez de nivel 73, Liu Xin. Yo, no lo sabemos, simplemente caminé hasta aquí y de repente me volví así. Antao explicó con voz temblorosa. ¿Ustedes acaban de cambiar de trabajo hoy? Liu Xin los miró. Bien. Sal de aquí, no vuelvas a entrar por un tiempo, escóndete bajo Frostbolt, no habrá peligro. Liu Xin agitó su mano y condensó otro Frostbolt en el aire. Bueno. Los cuatro huyeron presas del pánico. Echando un vistazo a sus espaldas, Liu Xin negó con la cabeza. Realmente no es tan bueno como la generación anterior, y ni siquiera dije gracias por salvarme la vida. Lo encontré. Un dron en el cielo evita las tormentas a izquierda y derecha, contemplando y observando la situación en Novice Forest. La voz de Ding Jiangyun, un mecánico de segundo sentido de nivel 71 y otro diputado señor de la ciudad, vino del dron. Es el jefe oculto, ha aparecido Luolei Kainuo. ¿Qué? La expresión de Liu Xin quedó instantáneamente atónita. Luolei Kainuo. Luolei Kainuo es un jefe oculto en los bosques de novatos en varios lugares. Han pasado décadas y no ha pasado nada. Aunque se dice que es el jefe oculto de Novice Forest, Luolei Kainuo tiene la fuerza tiránica de Sanjue, que no puede ser igualada por las fuerzas de defensa de la ciudad existentes en Rongchen en este momento. Emita inmediatamente un anuncio de que la entrada al bosque de novices está prohibida a partir de ahora. De lo contrario, la vida estará en peligro y el momento del levantamiento de la prohibición se notificará más tarde. Luoxing se dio la vuelta y corrió hacia el exterior del bosque. La enorme flecha de hielo se movió sobre su cabeza, resistiendo el impacto del rayo. Es bueno. Se escuchó un sonido del dron en lo alto, dio vueltas y salió volando del bosque. Estás equipado con bastón enano de pelo verde, poder con hechizos más 20. Estás equipado con pantalones de cuero del enano de pelo verde, resistencia mágica más 10, resistencia física más 10. Estás equipado. Al salir de Novice Forest, Eli se equipó con todas las cosas que podía usar. En cuanto al resto. Eli miró una mochila llena de ropa blanca basura. Ninguna casa comercial acepta estas tonterías. El precio es demasiado bajo, la tasa de explosión es muy alta, se puede ver en todas partes, matar a un monstruo puede explotar, nadie va a la casa comercial a comprar esto específicamente, no hay valor de beneficio y ocupará espacio en cualquier lugar. Está colocado. Sin embargo, desde que Eli lo recogió, obviamente no es en vano. Mira, mira, mira. Traje blanco de nivel 1. El precio es barato. 200 yuanes la pieza. Acabo de cambiar de trabajo, así que debo traer un arma útil para poder practicar subir de nivel con facilidad. Mira, mira, mira. La puerta del segundo colegio Rompchen. En un pequeño puesto ni siquiera se extendía un trozo de tela y las cosas se colocaban directamente en el suelo. Y Eli se paró frente a la cabina, gritando a todo pulmón. Estaba relativamente cerca de la segunda academia, por lo que vino aquí directamente. Al escuchar 200 yuanes cada uno, los estudiantes que acababan de cambiar de trabajo y salir de la universidad, que estaban ansiosos por intentarlo, se reunieron uno tras otro. 200 yuanes, ¿es cierto? Mi comida es más cara que esto, ¿puedo comprar un equipo? Por supuesto que es verdad. Y Eli tomó una gran espada. Equipo puro, sin engaños. 200, dame un arma de tanque de carne. Yo también quiero uno. ¿Tienes un arma de granjero? Aquí tienes una llave inglesa grande, necesito arreglar el aire acondicionado. Ven aquí, ¿tienes un cuchillo de cocina? Hermanito mayor, ¿tienes algún bastón para sacerdotes? Quiero algunos. Se pierde, 200 yuanes por pieza, bajo la enorme cantidad, y Eli vendió directamente más de 10,000 yuanes en menos de media hora. Aún según los gastos diarios del pasado. Esta vez, los gastos de manutención de medio año están cubiertos. No hagas nada, solo cepíllate una vez cada 4 horas, 3 veces al día, y el salario diario directo es de 30,000. Y Eli se rió entre dientes en secreto. Por supuesto, es solo una idea lúdica suya y en realidad no lo hará. En este mundo el dinero también importa. Pero lo más importante es la fuerza. Con fuerza. Dinero o cualquier cosa. Todo es de revés. Y después de tener dos habilidades mágicas, es fácil para Eli poner un pie en el largo escalón para ascender a los dioses. Tu habilidad Stormblade Tornado pensó que estabas demasiado solo, así que dividiste la habilidad Small Volt Electric Shock. Tu habilidad Descarga Eléctrica de Microvoltaje pensó que yo era débil, así que evolucionó hasta convertirse en una habilidad divina Hilxiao Shenlei por sí sola. Pensando en ello, Eli abrió la barra de habilidades, queriendo echar un vistazo a esos dos íconos brillantes. Como resultado, tan pronto como lo abrió, fue testigo de todo el proceso de evolución de sus habilidades. Habilidad Stormblade Tornado no sé cuando pensé que estaba demasiado solo, así que dividí una habilidad. Luego lo presenció con sus propios ojos después de abrir la barra de habilidades. Esta habilidad dividida ha evolucionado hasta convertirse en una habilidad divina. ¿Es esto una evolución infinita, con división? Y Eli estaba asombrada y gratamente sorprendida. Ponlo de esta manera. ¿No significa eso que todas mis habilidades futuras serán habilidades divinas? Entonces, ¿qué tipo de poder de combate será este? Usa habilidades mágicas para bañar al enemigo en una fila. Esta imagen es tan hermosa que Eli no se atreve a imaginarla. ¿Has oído? La mansión del señor de la ciudad ha enviado un mensaje de que el bosque de novatos está catalogado como un área peligrosa y la entrada está prohibida. ¿Qué? ¿No Vice Forest está catalogado como un área peligrosa? ¿Qué peligro? ¿Son esos monstruos de pelo verde? ¿Puedo golpear a 100 de ellos cuando esté en el nivel 10, de acuerdo? Se dice que hay un jefe oculto, como se llama, Lulei Kainuo. Sí, acabo de echar un vistazo, y el bosque de novatos ha sido alcanzado por un rayo, y todo el bosque ya está hecho un desastre. Lulei Kainuo. He oído hablar de este jefe. Parece que no lo he hecho en décadas. ¿Por qué apareció de repente? ¿Quién sabe? Pero estoy realmente sin palabras. Acabo de comprar una espada después de cambiar de trabajo y solo quiero ir al bosque de novatos para matar en todas direcciones. Pasaron varias personas. El sonido de la conversación llegó a los oídos de Lulei. Jefe oculto novato. ¿Trueno Kainuo? No se ha actualizado durante décadas y de repente se actualizó. ¿Podría ser debido a Stormblade Tornado que se activó este jefe oculto? Probablemente. No ha aparecido en décadas y existe una alta probabilidad de que algo bueno explote. Oh, Lulei miró las nuevas habilidades mágicas que destellaban en su barra de habilidades, y se le ocurrió una idea audaz. Bosque de novatos. No hay necesidad de ley marcial, nadie se quitará la vida como una broma y se aventurará en este lugar donde los truenos son como lluvia en este momento y el peligro es extremadamente peligroso. Y Lulei observó primero una ola desde el exterior y descubrió que el camino que acababa de dejar seguía siendo el mismo que antes y no había ningún trueno. Siguió el camino original directamente y regresó a la posición donde acababa de liberar sus habilidades. El bosque de novatos estaba cerca del área media. Es peligroso ir más allá. Tiene la intención de poner aquí una ola de habilidades. Lo mejor es poder morir. Si no puedes morir, no te fuerces. Es solo el comienzo. No vale la pena arriesgar la vida por un jefe oculto. Trueno de los nueve cielos. Y Lulei desata la habilidad mágica, Jiu Xiaoxen Lei. Entre sus cejas, surgió un símbolo de trueno y relámpago. El brillo azul púrpura era extremadamente deslumbrante, como un dios viviente que abrió los ojos del trueno y el relámpago. Momento siguiente. Un majestuoso elemento trueno se elevó hacia el cielo. Las nubes grises y oscuras reunidas en el cielo se dispersaron instantáneamente. Por encima de las nubes oscuras, un grupo más grande de nubes oscuras negras y rojas se reunió en un instante, y el cielo se llenó de truenos brillantes y de repente cayeron relámpagos. Ladrar. El sonido tiránico era ensordecedor, y los truenos y relámpagos eran como dragones gigantes, docenas de veces más fuertes que las lágrimas que en ese momento tenían el glosor de los brazos. La tierra quedó completamente reducida a cenizas. El centro del bosque de novatos. Un hombre desnudo con runas de truenos y relámpagos en su cuerpo levantó la cabeza, sus pupilas huecas brillando con una luz azul miraron hacia arriba y una expresión de desdén apareció en su rostro inhumano. Como diciendo, ¿quieres matarme con un rayo? Ridículo, los truenos y relámpagos solo me harán más fuerte. E inmediatamente después, por todo el cielo, el divino trueno de los nueve cielos se derrumbó. Con desdén directo, se convirtió en una voluta de humo verde en medio de los truenos y relámpagos, y ni siquiera quedó una escoria. Mataste al jefe oculto Lugole y Kainu y ganaste experiencia. Tu nivel ha sido elevado a LB9. Tu nivel ha sido elevado al nivel 10. Tu nivel ha sido elevado al nivel 11. Tu nivel ha sido elevado a... El nivel de Ieli se disparó y finalmente se detuvo en el nivel 15. Al observar el mensaje de muerte y su nivel, Ieli se recuperó del horror de sus habilidades. Realmente lo mató. Ieli estaba encantada y caminó hacia el centro del bosque de novatos. Pronto, en el desierto negro abrazador, encontró el lugar donde murió Lugole y Kainu. Equipo por todas partes. Buen chico. Todo bien. Sin mirar más de cerca, Ieli lo recogió y se escabulló. Ambas habilidades están actualmente en tiempo de reutilización, por lo que es mejor tener cuidado. Una conmoción tan grande en el bosque de novice naturalmente atrajo la atención de la gente. Sin embargo, todos creían que esto fue causado por el propio Lugole y Kainu. Nadie lo ha hecho y no se atreve a pensar en ello. De hecho, Lugole y Kainu, un jefe oculto con atributo de trueno, ha quedado completamente atrapado en los truenos y relámpagos hace un momento. Libro de los elementos del rayo. Épico. Brazos. LF-25 usable. Restricciones de uso. Un sueño y más. Ocupación usable. Elementalista. Nota 1. La fuente del trueno. Nota 2. Wang Wang Thunderbolt está bajo mi control. Nota 3. Aumento del ataque del atributo trueno. Equipo épico. De regreso a casa, verifique el contenido de los artículos caídos. Con solo ver este equipo, Yeli no pudo evitar abrir mucho los ojos. Él simplemente lo dijo. El jefe oculto que no se ha visto en décadas definitivamente dejará caer algunas cosas buenas. Nivel 25. Se puede usar después de dormir una vez. Ahora está en el nivel 15. A esta velocidad, podrá equipar este libro en poco tiempo. Aunque, parece que no hay diferencia entre usar equipo épico y no usar nada. Pero guapo. Lo más importante en la vida de una persona es ser guapo. Cristal Xuanlei. Material. Nota. La cristalización se obtiene después de sumergirse en truenos y relámpagos durante todo el año. Cantidad. 20. Agua de manantial relámpago. Material. Nota. Rocío condensado en truenos y relámpagos. Cantidad. 30. Madera de rayo de 9 vueltas. Material. Nota. Un árbol que fue alcanzado por un rayo, murió y volvió a la vida 9 veces. Cantidad. 10. Montón de materiales. No sé para qué sirve, pero no parece algo mortal, salvemoslo primero. Libro de forja de anillos del ángel de la guarda. Libro de herrería. Puedes recolectar los materiales correspondientes para forjar el equipo anillo del ángel guardián. Nota 1. Después de usarlo y verlo, no se puede intercambiar, regalar ni transferir. Nota 2. Anillo del ángel de la guarda. Mito. Anillo. Requisitos de uso. No. Ocupación usable. Todas las ocupaciones. Después de que el usuario muera de forma antinatural, revivirá en el acto en 3 segundos y volverá a su estado original. Nota. Después de activarse, el anillo del ángel guardián se hace añicos y no se puede reparar. Exclamación de cierre. Exclamación de cierre. Exclamación de cierre. Originalmente pensé que un equipo épico sería lo suficientemente rico. No esperaba que hubiera uno grande. Libro de forja de equipo mítico anillo del ángel de la guarda. Se puede revivir una vez que esté en pleno estado. ¿Dónde está este equipo? Es una vida. No se puede comercializar, regalar ni transferir después de su uso. Y Eli decidió usarlo sin dudarlo y verificó los materiales necesarios para la forja. Broma. ¿Cómo podría comercializarse algo así? Anillo del ángel de la guarda. Requerido para forjar. Madera de rayos de 9 turnos 10, 5. Gran bloque de cristal rojo 0, 500. Madera de selin 0, 20. Madera del espíritu corriendo 0, 20. Madera espiritual misteriosa 0, 20. Agua bendita de manantial 0, 20. Núcleo de cristal del dragón gigante espíritu de madera 0, 1. Horno de forja 0, 1. El equipo mítico es de hecho un equipo mítico, y los materiales de forja necesarios son complejos y raros, más allá de la imaginación. Los cristales rojos grandes y los hornos de forja son caros, pero se pueden comprar. La madera del rayo de 9 vueltas acaba de explotar 10. Pero 3 tipos de madera, un agua de manantial, y Eli es algo inaudito. En cuanto al dragón gigante espíritu de madera, esto Eli lo sabe. Un terreno nivelado de nivel 100 cerca de Kyoto, el jefe oculto del hábitat del dragón de madera. No sé si puedo derrotar a un jefe de nivel 100 con una de mis habilidades mágicas. Eli pensó para sí mismo. Después de reunir otros materiales de forja, puedes ir a Kyoto para intentarlo. Sin embargo, después tendrás una manera de salvar tu vida si no logras matar en segundos. Por ahora, busquemos estos materiales primero. Y Eli decidió esperar hasta mañana e ir primero a una casa comercial. Miró la hora. Es muy tarde. Shenong Luan aún no ha regresado. Y Eli se sorprendió un poco y sacó su teléfono móvil para llamarla. Aunque Shenong Luan a menudo llegaba tarde a casa y viajaba muy lejos antes, ella siempre lo saludaba. En este momento, la entrada a la puerta de defensa de la ciudad de Rongchen. Los dos diputados señores de la ciudad, Luoxing y Ding Jiangyun, dan la bienvenida a un anciano en bata. Elder Meng Yue. Gracias por hacer este viaje. Este es el jefe que Luoxing invitó del mage Gui. En el nivel 99, el gran mago que está a punto de convertirse en Shihue, el mayor de la región Shu del gremio de magos, Men Yue. El señor de la ciudad no ha regresado, así que no puede venir a saludarlo. Espero que el élder Men Yue me perdone. Ding Jiangyun se inclinó levemente. Está bien, no seas tan educado. Men Yue sonrió amablemente y agitó las manos. En cuanto al trabajo duro, también quiero agradecer a Luolei Kainuo por acompañarte en Rongchen. Agradecido. Luoxing y Ding Jiangyun se miraron. Necesito algunos materiales muy raros, que solo se pueden obtener de Luolei Kainuo. Explicó Men Yue. Veo. Luoxing y Ding Jiangyun asintieron de repente. Anciano, venga hasta el final, primero descansemos en la ciudad. Ding Jiangyun hizo un gesto de invitación. No hay prisa, ve primero al bosque de novices y descansa después de masacrar a Luolei Kainuo. Men Yue se negó, con la intención de ir directamente al bosque de novices. Lleva décadas buscando este material. Ahora que finalmente ha aparecido un Luolei Kainuo, ¿cómo puede esperar? Está bien, te llevaremos allí. Luoxing no le dijo mucho a Ding Jiangyun. Querían que Men Yue se tomara un descanso antes de irse y querían que Men Yue mantuviera todo su poder para luchar. Pero luego piénselo, Men Yue tiene el nivel 99, Rao Luolei Kainuo es muy fuerte, por lo que deberían matarlo casualmente. Los dos llevaron a Men Yue al bosque de novices. Pero tan pronto como se dieron la vuelta, se dieron cuenta. Men Yue detrás de él desapareció repentinamente. Men Yue también estaba un poco confundida. Estaba a punto de ir al bosque de novicios para repasar a Luolei Kainuo, quien finalmente había llegado. Cuando de repente sus ojos se oscurecieron y entró en un espacio completamente diferente. Mirando la oscuridad a su alrededor, y bajo la oscuridad, las complejas líneas de runas brillando débilmente con un brillo rojo oscuro, parecía haber pensado en algo, y sus pupilas se encogieron bruscamente. Este es, el campo de la tradición. Agitó el bastón que tenía en la mano y el patrón mágico bajo sus pies se extendió y quiso agregarse un escudo defensivo. Pero el canto no ha hecho más que empezar. Una daga ardiendo en llamas estaba presionada contra su garganta. Con la daga hacia atrás, las llamas se elevan, el espacio se distorsiona y una figura revela gradualmente su figura. La figura no es alta y una capa roja parecida a una llama cubre desde la cabeza hasta las plantas de los pies, revelando solo un par de ojos brillantes sin fondo. Ojo! Después de descubrir qué habilidad era, Men Yue ya se dio cuenta de quién era. Al ver esta daga épica Flaming Fishwood y la apariencia del oponente, estaba aún más seguro. Este es Wuhui Shenmue Wang, que está asustado por todos los jefes de alto rango de todo el mundo, con el nombre en código. Liewong Luan. Shenmue Wang es el nombre de Wuhui, una profesión oculta de asesinos. Los asesinos comunes son principalmente sigilosos. Inesperadamente, un golpe mata. Pero Shenmue Wang, la profesión oculta de un asesino, es todo lo contrario. La forma de luchar es autoritaria hasta el extremo. ¿Qué existencia tan deslumbrante es la llama? Ese rayo de llama apareció. Es obvio decirte. Voy a matarte. Pero sabiendo que se ha convertido en un objetivo, todavía no hay forma de esconderse ni de evitarlo. Solo podía verse a sí mismo siendo atacado mientras se preparaba. Justo como ahora. Encierre directamente a las personas en un campo. Un mago, encerrado en una pequeña habitación oscura, enfrentándose a semejante enemigo en su estómago, obviamente tiene un solo fin. Muerte violenta en el acto. Hon, Lorong Luan, el anciano no te ofendió, ¿verdad? Menyue ni siquiera se atrevió a tragar saliva y sonrió con amargura. ¿Qué va a hacer el gremio de magos? Dímelo honestamente y deja tu cuerpo en paz. La voz femenina debajo de la capa era extremadamente indiferente. ¿Qué va a hacer el gremio de magos? ¿Dónde lo va a hacer? No lo sé. Menyue estaba perdida. ¿De acuerdo? La espada dio un paso más y alcanzó la garganta de Menyue. Abrazada por la aterradora temperatura, su barba gris ya ha comenzado a rizarse. Mi señor, realmente no sé de qué está hablando, dijo Menyue apresuradamente. Al ver su apariencia nerviosa, las dudas brillaron en los ojos debajo de la capa. Ha matado a demasiadas personas y ha visto demasiadas caras. Parecía que Menyue realmente no sabía nada. El gremio de magos te envió a Rongchen, ¿no querían que fueras un peón en preparación para tratar conmigo más tarde? La voz femenina seguía indiferente, pero solo planteaba una pizca de duda. ¿Qué? Menyue se sorprendió. No sé nada de esto. Mi señor, nuestro gremio de magos no tiene motivos para ser hostil hacia usted. Hace unos días, maté a algunos magos de cuatro sentidos en tu gremio. Punto punto punto. La expresión de Menyue se congeló. Entonces esto realmente debería preocuparla. Pero, lloró con cara triste. Señor, realmente no sé sobre este asunto. Incluso si nuestro gremio realmente quiere molestarlo, no debería enviarme a mí, una persona inmadura, a morir. Hubo un momento de silencio debajo de la capa y preguntó. El propósito de tu llegada a Rongchen. Necesito un material. Solo Lwole y Kainu puede explotarlo. Encontré uno en el bosque de novatos de Rongchen y corrí hacia aquí. Acabo de conocerte, mi señor. Menyue suplicó piedad. Maestro, dame una oportunidad, déjame ir, realmente no tengo nada que ver contigo. Antes de que terminara de hablar, se escuchó un crujido y Menyue estaba tan asustado que miró más de cerca y vio que la daga mortal del intestino de pescado en llamas estaba retraída. Mientras haya una segunda persona que conozca las noticias sobre Mien Rongchen, serás el primero en ser asesinado. Bien. Bien. No te preocupes, definitivamente no revelaré una palabra. Gracias por tu vida, gracias. Menyue se inclinó una y otra vez para agradecerle. Con una capa, la figura no alta se giró y se fue. Repentino. La oscuridad circundante se desvaneció por completo. Menyue regresó al lugar donde acababa de desaparecer. No se dio cuenta todavía y se inclinó profundamente hacia su espalda. Hasta que la voz salió del oído. Anciano Menyue, ustedes. Menyue miró hacia arriba. Din Jiangyun y Lu Doxing lo miraban sorprendidos. Solo sintió un dolor profundo, sonrió torpemente y dijo. No es nada, de repente me duele la espalda, muévete. Oh, entonces desapareciste de repente. Menyue se aclaró la garganta. Es solo un calentamiento antes de la batalla, está bien, vámonos. Hola. Si a Oli, salgo de compras y volveré enseguida, no te preocupes por mí, puedes descansar primero. Shenong Luan siguió la llamada de Yeli y entró en un supermercado. La casa comercial vende equipos, utilería, materiales, etc. En cuanto a las necesidades diarias, tiene que ser un supermercado. No largo. Salió cargando dos bolsas grandes con cosas diversas. Rumbo a casa. Contra la noche, Luoxing y Dinghyang Yun llevaron a Menyue al bosque de novatos en Rongchen. Donde apareció Luolei Kainuo, las tormentas cayeron como lluvia en un área grande. ¿Por qué no hay ningún movimiento? Caminando por el desordenado bosque de novatos, Menyue preguntó. ¿Podría ser que lo malinterpretaste, no es Luolei Kainuo, sino un jefe oculto? Es absolutamente imposible cometer un error. Mi dron podía ver claramente en ese momento. Dinghyang Yun lo negó sin dudarlo y sacó un dispositivo electrónico. Mire, anciano, esta es una foto tomada con un dron. Menyue echó un vistazo, asintió y dijo. De hecho, es Luolei Kainuo, entonces, ¿por qué está tan tranquilo? Al principio, de hecho era como truenos y lluvia, pero solo unas horas antes de que llegaras, de repente cayeron muchos truenos y relámpagos aterradores, y todo el bosque quedó aprobado así. Después de eso, parecía que no lo había hecho. No me ha vuelto a caer un rayo. Luoxing pensó por un momento y dijo. ¿Podría ser que la habilidad se haya enfriado? Punto punto punto. Esta declaración hizo que Menyue se quedara en silencio. Este jefe es demasiado raro y no lo conocía muy bien. Él asintió y dijo. Tal vez, pero eso es correcto. Esta es una buena oportunidad dada por Dios para matarlo fácilmente. Vamos. Se arremangó y se dirigió directamente al centro del bosque de novices. Luoxing y Dinghyang Yun lo siguieron de izquierda a derecha. Pero después de que Dinghyang Yun descubriera la ubicación de Luolei Kainuo, pero no vieron la más mínima señal de Luolei Kano. ¿Extraño? Luoxing miró sorprendido a Dinghyang Yun. Dinghyang Yun también quería saber, sacó un radar, echó un vistazo y dijo. Obviamente está aquí. Debería haber ido a otros lugares, sueltas el dron para observar. Dijo a Luoxing. Está bien. Asintió Dinghyang Yun. Y en este momento, Menyue pareció haber notado algo, fue a un lugar, se agachó y recogió un trozo de carne del suelo. La carne estaba chamuscada de color negro, pero la textura aún se podía ver vagamente. Menyue rápidamente le pidió a Dinghyang Yun que sacara la foto de Luolei Kainuo que acababa de tomar. Y encontró que tal comparación. Este trozo de carne es, sorprendentemente, el cuero cabelludo que Luolei Kainuo solía llamarle y en el centro de sus cejas. La razón por la que este cuero cabelludo no se convirtió en cenizas folantes fue porque contenía muchos atributos de relámpago. No recogido por Ye Li. Es que ha sido partido en un trozo de tierra arrasada. Una vez retorcido, se romperá en escoria, que ni siquiera se cuenta como material y no tiene ningún valor. Luolei Kainuo fue asesinado. Dijo Menyue con voz profunda. Delicado. ¿Cómo es esto posible? Luoxing y Dinghyang Yun fueron retirados. La expresión de Menyue se volvió un poco enojada. Cuando llegué a Rongchen, casi adquirí karma. Como resultado, después de esperar durante décadas, finalmente llegó el renovado Luolei Kainuo, y fue el primero en llegar. Rao es un hombre tan mayor con un excelente autocultivo que no puede evitar querer soltar una palabra. Césped. Se puso de pie y dijo con voz profunda. Ustedes dos ayúdenme a anunciar la noticia. Quienquiera que haya matado a Luolei Kainuo, pídanle que me entregue el material para la explosión. Y puedo cambiarlo por lo que necesita. Es bueno. Dinghyang Yun respondió y sacó un walkie talkie. Menyue miró el cuero cabelludo chamuscado en su mano y murmuró para sí mismo. Este es el cuero cabelludo de Luolei Kainuo, la parte más dura de todo el cuerpo. Se ha vuelto así. Entonces, ¿cómo puede su cuerpo no hacerlo? ¿Desaparecerá en cenizas? Mientras decía eso, cerró los ojos y empezó a palpar con cuidado. Quedan en el aire dos tipos completamente diferentes de elementos de trueno. De repente abrió mucho los ojos. Los aterradores truenos y relámpagos de los que estaban hablando no fueron liberados por Luolei Kainuo, sino por el ataque del atributo de trueno lanzado por otros. Usando el ataque del atributo de trueno, matando a Luolei Kainuo, y directamente dejar su cuerpo sea aniquilado, me temo que es difícil para las habilidades de despertar del maestro si fue poder hacerlo, maldita sea. ¡Cállate! Din Jiangyun ajustó el walkie-talkie y estaba a punto de hablar. Menyue gritó y lo detuvo. Din Jiangyun se sorprendió. Elder Menyue, ¿ha dejado de enviar mensajes? No lo publiques, publiquelo. Fue muy difícil esperar y simplemente se lo perdió, no pudo hacerlo. Dijo. Solo diga. No sé qué jefe mató a Luolei Kainuo. Entre los materiales arrojados, hay algo llamado Crystal Xuanlei. Si es posible, estoy dispuesto a utilizar cualquier material que pueda sacarse como intercambio. Tiró de Din Jiangyun y dijo. Según mis palabras originales, debes mantenerlo intacto. ¿Me escuchas? Lo sé. Din Jiangyun estaba un poco confundido. No tenían las palabras el mismo significado que antes. Simplemente cambiaste el tono. Él no sabe. Menyue realmente quería escapar en este momento. Si realmente no quisiera obtener los materiales, ya se habría escapado. ¿Qué clase de lugar de hadas es este Rongchen? Hola, bienvenido a Rongchen Fenguatrading o LTD. ¿Qué necesitas? Quiero encontrar algunos materiales. Y el I vino directamente a Fenguatrading. Esta es una de las casas comerciales más grandes de Rongchen, y las guías de compras son todas de piel clara y piernas largas, lo que se puede ver desde este punto. La imagen del dinero siempre es buena. Está bien señor, por favor dígame el nombre del material que necesita. Ingrese el nombre en la computadora y podrá saber si el material está disponible y el precio. El árbol de Selin, el árbol de Ronglin y el árbol de Xwanlin. Y el I mencionó los nombres de los materiales requeridos uno por uno. Señor, entre los materiales que necesita, la madera de Ronglin, la madera de Selin y la madera de Xwanlin, estos tres materiales están disponibles en nuestra casa comercial, pero las existencias están en otras regiones y llevará algún tiempo librarlos, pero los manantiales sagrados no. Hay tres materiales de madera, pero el precio es extremadamente caro. Cada compra costará entre 30 y 50 millones de yuanes. Dragon Glass no lo hizo. Esto no es normal. Él sabe dónde deslizar el dedo, así que no importa demasiado. Pero esta fuente sagrada no. Fenguatrading House no es sólo una de las casas comerciales más grandes de Chengdu, sino también de toda la región de Sichuan. Si no lo tienes aquí, te llevará algo de trabajo encontrarlo. Teniendo una cotización en la mano. Y el I salió de la casa de subastas. Grandes cristales rojos, 50 mil yuanes la pieza, 500 yuanes, 25 millones de yuanes. Tres tipos de madera, 20 yuanes cada uno, 39 millones de yuanes por la madera de Ronglin, 50 millones de yuanes por la madera de Xwanlin y 44 millones de yuanes por la madera de Selin. Un horno de forja, 10 millones. El precio total de estos materiales asciende a 168 millones. Si está seguro, deberá pagar un anticipo del 40% y la casa de subastas transportará los materiales desde otros lugares lo más rápido posible. 40%, es decir unos 70 millones. Y el I miró su equilibrio. 20 mil. No sé cuánto peor. Sin embargo, y el I no tiene prisa. Para él ahora, no tardará mucho en conseguir el dinero. Cueva de hidromasaje profunda. Cerca de Rongchen es adecuado para un lugar de nivelación adecuado para el nivel 20 al nivel 50. Aunque es apto para el nivel 20, pero antes del primer sueño en el nivel 25, básicamente nadie se atreve a venir aquí, y después del primer sueño, solo se atreven a moverse por la periferia. Incluso si el segundo sueño es en el nivel 50, nadie se aventurará en el centro de la cueva profunda. Es demasiado peligroso aquí. La lava estalló por todas partes y las llamas se esparcieron. Lo más aterrador es que aparecerán llamas y magma al azar en remolinos, y de vez en cuando un jefe oculto de nivel desconocido sale del remolino. Y el I estaba fuera de la cueva del remolino. Antes de poner un pie en tierra, el calor del interior ya sopla. Y el I se enfrentó a la cueva profunda y levantó la mano para ver un tornado Stormblade. Una ráfaga de viento surgió por todo el cielo y la tormenta absorbió directamente una gran cantidad de magma, mezclándose con ella y formando un enorme tornado de fuego. Acompañados por el magma absorbido, también había monstruos de piedra con llamas por todo el cuerpo, que fueron destrozados en un instante por las violentas palas del viento de la tormenta. Y el I estaba debajo de la tormenta, felizmente recogiendo el equipo caído. El magma fue aspirado, salvo unos pequeños pies calientes, no había ningún peligro. Mataste a Lava Stone Puppet y ganaste experiencia. Mataste a Flame Beetley y ganaste experiencia. Mataste al jefe oculto bestia gigante de Lava y ganaste experiencia. Tu nivel ha sido elevado al nivel 16. Tu nivel ha sido elevado al nivel 17. Tu nivel ha sido elevado al nivel 18. Tu nivel ha sido elevado al nivel 19. Otros 4 niveles se han elevado uno tras otro, y esto todavía bajo la condición de que habrá restricciones de experiencia para engendrar monstruos que no cumplan con su propia experiencia de nivelación. Esta velocidad de mejora es simplemente más rápida que volar en avión. Más importante. Y el I está bajo la tormenta, recoger el equipo ya está entumecido. Recogiste el equipo escudo de Lava. Recogiste el equipo zapatos de armadura ligera de Lava Worm. Recogí casi uno. Al ver que la tormenta estaba a punto de detenerse, y el I estuvo a punto de huir. Cuando la tormenta cesó, el cielo lleno de magma estaba a punto de caer. Antes de irse, y el I vio vagamente la dirección en el centro de la cueva del remolino, lo cual fue un poco complicado. Debería haber estado cubierto de magma. Ahora el magma ha explotado. Solo entonces podremos verlo. Y el I lo miró más de cerca. Es como una escalera que baja. El violento tornado estaba a punto de detenerse por completo. Y el I no miró más. Salió corriendo del tornado y salió del área de la cueva del torbellino. Salió no hace mucho. Todo el magma que se arremolinaba en el cielo fue derribado y las llamas de toda la cueva estallaron en el cielo. Y el I volvió la cabeza y echó un vistazo. En las llamas del cielo, se fue sin mirar atrás y se dirigió directamente a la casa comercial. Escudo de Lava. Extraño. Brazos. Nivel equipable. LV-30. Ocupación que se puede usar. Tanque de carne. Zapatos de armadura ligera del gusano de lava. Extraño. Zapato. Nivel equipable. LV-30. Ocupación usable. Ilimitada. Espada de super brazo Lava Mantis. Leyenda. Brazos. Nivel equipable. LV-30. Ocupación disponible. Guerrero. Una sola habilidad hizo explotar docenas de equipos. Entre los cuales había hasta 10 o 20 equipos raros y de alto nivel. E incluso había un arma legendaria. Está simplemente lleno. Pregunté tantas cosas raras que pensé que iba a hacer un pedido grande, pero no compré nada, pero me perdí un cliente. Dentro de Fenguatrading. La guía de compras que acababa de recibir a Ili no pudo evitar suspirar cuando vio a la otra persona que entró con Ili comprar muchas cosas y marcharse. Su desempeño este mes es mucho peor. Si no cumple con el estándar, perderá su trabajo bien remunerado. En este momento, Ili entró de nuevo. Hola, bienvenido a Rongcheng Fenguatrading. Al ver entrar a un cliente, dejó de lado su expresión solitaria y lo saludó con una sonrisa. Al ver que era Ili nuevamente, se sorprendió y suspiró en secreto, pero aún así dijo cálidamente. Hola, señor, le serviré. Disculpe. ¿Qué necesitas esta vez? Voy a vender algo, dijo Ili. Está bien, ¿qué quieres vender? ¿Estás preguntando el precio o lo estás vendiendo ahora? Preguntó la guía de compras con una sonrisa. A la venta ahora. Dijo Ili, y comenzó a sacar el equipo de la mochila. Escudo gigante de lava. Cayó al suelo. La espada del superbrazo de la mantis de lava. Cayó sobre el escudo. Zapatos de armadura ligera del gusano de lava. Pronto, Ili sacó una pequeña montaña y la apiló frente a él. Los ojos de la guía de compras acompañaron a Ili a sacar las cosas una por una, su cabeza se movía hacia arriba y hacia abajo, y su expresión se volvió más apagada y estupefacta. Eso es todo. Ili terminó de excavar y le hizo un gesto a la guía de compras. La guía de compras que estaba completamente estupefacta de repente volvió a sus sentidos. Tragó saliva y dijo rápidamente. Señor, no puedo tomar la decisión con tantas cosas, así que siéntese primero e invitaré a nuestra persona a cargo a venir. Saludando a Ili para que se sentara, corrió hacia la oficina trasera con un clic de tacones altos. No largo. Un hombre flaco de mediana edad salió y la guía de compras lo llevó frente a Ili. Miró el equipo, se puso una mano en el pecho, se inclinó levemente ante Ili y dijo. Hola, señor, mi señor, Chen Fang, es la persona a cargo de Rong Chen Feng Watrading Company, ¿quiere vender todo? Estos equipos a la vez. Así es. Ili asintió. Está bien. Gracias por elegir nuestra casa comercial, solo espere un momento, e inmediatamente realizaremos el inventario y la valoración del equipo. El hombre flaco de mediana edad lideró directamente a un grupo de personas y comenzó a mostrar el equipo de Ili. Después de ver que en realidad había una pieza de equipo legendario en la parte inferior, el respeto del hombre delgado de mediana edad por Ili se elevó a otro nivel. Pronto terminará el inventario. Chen Fang se acercó a Ili y le dijo respetuosamente. Estimado señor, el inventario se ha completado, un total de 122 piezas de equipo, 1 arma legendaria de nivel 30, 7 armas raras de nivel 30, 2 equipos raros de nivel 30 y 30 armas avanzadas. El precio de un arma legendaria de nivel 30 llega a más de 70 millones, y la suma de todo el equipo restante también es de más de 100 millones. Porque se venden muchos a la vez. Chen Fang decidió redondear un número redondo para Ili, 180 millones, y aceptar el equipo. Dijo que esa era la razón, pero de hecho, Chen Fang vio que Ili era un gran cliente, si podía ganárselo, definitivamente habría más de un trato en el futuro. El precio es mucho más alto que el precio de compra en el mercado, por lo que Ili, naturalmente, no tiene motivos para no venderlo. Se vendió directamente. No mucho después, Chen Fang, que hizo que alguien trajera el equipo, sacó una tarjeta. Cari tiene exactamente 180 millones. Y después de coger la tarjeta, Ili le pasó directamente la tarjeta a la guía de compras. Junto a él, también estaba la lista de materiales sobre los que acababa de preguntar. Ayúdame a preparar estos materiales. La guía de compras quedó un poco atónita. Originalmente pensó que Ili vino esta vez solo para preguntar el precio. Resultó que Ili realmente estaba vendiendo equipos. Además, realmente compró los materiales que pidió la última vez. Después de recibir la tarjeta, casi lloró de alegría. Esta vez, la actuación puede alcanzar directamente el objetivo. Sabía que esa era su buena actitud de tratar a todos por igual, lo que la hizo regresar. Está bien señor, haré un pedido para usted ahora mismo e intentaré que los materiales lleguen a sus manos lo más rápido posible. La guía de compras hizo una profunda reverencia. No importa si es rápido o no, de todos modos, todavía falta un material y no sé dónde conseguirlo por el momento. Desliza el 40%, más de 70 millones. La tarjeta le fue entregada a Ili nuevamente. Ili dejó un mensaje en WeChat y estaba a punto de salir de la casa comercial cuando llegaron los materiales. Y justo cuando salía, encontró un aviso pegado en la puerta. Fueron exactamente los comentarios respetuosos que Mengue pidió materiales. ¿Está dispuesto a intercambiar cualquier material que se le ocurra? Al mirar la información de contacto de arriba, Ili se frotó la barbilla y sus ojos se iluminaron levemente. Mengue permaneció temporalmente en el edificio de oficinas principal de la ciudad. Luole y Kainuo no es fácil de actualizar. El material aún no está disponible. Realmente no estaba dispuesto a irse así. Pero no hay manera de reconciliarse. Es muy probable que la otra parte sea un superjefe. Ahora solo puede orar, y la otra parte obtuvo estos materiales, que no sirven de nada. Entonces vi la noticia de que estaba dispuesto a intercambiar y estaba interesado en intercambiar. Pero, un jefe del nivel de la otra parte estaría realmente interesado en los materiales de intercambio que podría producir. Cuanto más pensaba Mengue en ello, más desesperado se volvía, y cuanto más pensaba en ello, más desesperado se volvía. Ejen. De repente, el teléfono celular de Mengue sonó con un tono de notificación que no había aparecido en todo el año. Sacó su teléfono sorprendido. Es una aplicación para agregar amigos de WeChat. Todo está en blanco, obviamente una trompeta, y solo hay una nota que añadir, con cuatro palabras escritas. Crystal Xuan Lei. Mengue se sorprendió, pero luego se llenó de alegría. La posibilidad que él pensaba que era remota, en realidad se hizo realidad. El aviso fue emitido por la mansión del señor de la ciudad, por lo que la posibilidad de ser un estafador no es alta, pero tampoco imposible. Mengue calmó su mente deslumbrada por la alegría, aprobó la solicitud de amistad, organizó una conversación e iba a asegurarse de que la otra parte realmente tuviera el cristal Xuan Lei. Como resultado, no he esperado a que hable aquí. La otra parte arrojó directamente una foto. Sorprendentemente, es la cristalización de Xuan Lei. Todo el lenguaje de su organización desapareció en un instante, y solo quedó una frase. Jefe, ¿qué materiales necesita a cambio? Solo deme diez cristales Xuan Lei, puede preguntarme lo que quiera y le daré, te lo entregará desde el monte de espadas hasta el mar de fuego. Consíguelo. Quiero el núcleo de cristal del dragón de madera. Punto punto punto. La expresión de Mengue de repente se congeló. El dragón espíritu de madera es el jefe oculto del terreno de nivelación de 100 niveles. Aunque tiene el nivel 99, se sentirá cuatro veces inmediatamente. Pero incluso después de cuatro horas de sueño, solo puede rozar a los mobs como máximo en el campo de entrenamiento de nivel 100. Un jefe oculto como el dragón gigante espíritu de madera solo puede ser eliminado por un equipo de al menos unas pocas docenas de jefes de cuatro sentidos por encima del nivel 120, después de unos días y noches de trabajo lento. Si alguien como él es golpeado por un soplo de aliento de dragón, morirá en el acto. Toma el núcleo de cristal del dragón espíritu de madera gigante a cambio de... Esto no es diferente a no encontrarlo. Jefe, aquí, puede cambiarlo. El núcleo de cristal del dragón espíritu de madera es un poco difícil de conseguir. Menyue quería llorar, pero trató de discutir con él y con cautela. Es bueno. Es bueno. ¿Realmente estuvo de acuerdo directamente? Menyue casi lloró de alegría. 30 copias de Agua Bendita de Manantial. Punto punto punto. Menyue volvió a llorar. Agua Bendita de Manantial. 30 copias. Esto está disponible en el Mage Guild, pero también es extremadamente raro. Generalmente se usa para refinar pociones de recuperación de alto nivel. Muchas pociones se pueden refinar con un agua de Manantial y el valor es ridículamente alto. Como resultado, la otra parte abrió la boca y pidió 30 copias. ¿Aún es difícil de conseguir? Bueno, ¿qué tal si lo cambias? Menyue respondió tentativamente, queriendo ver si la otra parte podía cambiar a otra. Olvídalo, no lo cambies. No, no, no. Cambia. Yo cambiaré. 30 copias de Agua Bendita de Manantial. Temía tener que arruinarse para poder canjear las del gremio. Pero se puede volver a ganar dinero. Si el material se ha acabado, entonces realmente se ha acabado. No se atrevió a decir nada más. De lo contrario, si la otra parte lo eliminara directamente, no tendría ninguna posibilidad de estar de acuerdo, por lo que apretó los dientes, pisoteó y estuvo de acuerdo. Está en mis manos ahora. Dijo Yeli. Por mi parte, alguien tiene que enviarlo desde el gremio de magos, y puede que tarde un día. Dijo Menyue. Contáctame después de recibirlo y fijaremos la hora y el lugar para el intercambio. Está bien jefe. Me comunicaré con usted después de recibirlo. Yeli buscó en internet por un tiempo. Tengo una comprensión general de los dos materiales. Agua de Manantial Sagrada y Cristal de Xuanlei. El agua de Manantial Sagrada es algo que casi nadie comerciará. Este material es extremadamente raro. Es uno de los materiales más críticos para elaborar pociones de recuperación avanzadas. La mayor parte del agua sagrada de Manantial que circula en el mercado está monopolizada por varios gremios de alquimistas importantes. La otra pequeña parte también está en manos de otros gremios importantes y el precio es muy alto. 30 copias. El valor total supera los mil millones. Y Xuanlei cristalizó las palabras. Aunque es un material más raro, es tan raro que no se ha visto en décadas. Pero no tiene ningún uso, por lo que no hay demanda en el mercado, y si se vende a una casa de subastas, definitivamente no se venderá por un precio tan alto de 10 yuanes. Por lo tanto, si se intercambia esta ola de materiales, Yeli definitivamente no perderá dinero. Es más, cuando los materiales de forja solo necesitaban 20 piezas, Yeli pidió 30 piezas y pidió 10 piezas más. En cuanto al intercambio, habrá algún peligro. Yeli no está preocupada por esto en absoluto. La otra parte abrió y cerró la boca, el jefe, obviamente ya consciente del poder aterrador de sus habilidades mágicas. Incluso si la otra parte realmente quiere hacer trampa. ¿Son las dos habilidades mágicas solo una broma? Hay tres tipos de madera, un horno de forja y un gran cristal rojo. También hay un manantial sagrado. Todos los materiales de forja. Ahora lo único que falta es el núcleo de cristal del dragón espíritu de madera gigante. Para el actual Yeli, es bastante difícil obtener este núcleo de cristal. No te apresures demasiado. Xiaoli, ¿está lista la comida? La tía se está muriendo de hambre. Shenong Luan regresó a casa. Frente al zapatero en el vestíbulo de entrada, se quitó las zapatillas planas y se calzó las pantuflas con sus piececitos envueltos en calcetines de un blanco puro. Su voz era ligeramente elevada, clara y dulce. No lo he hecho todavía y acabo de regresar. Al escuchar el grito, Yeli salió de la habitación y dijo. Oh. Lo olvidé. Nosotros, Xiaoli, vamos a subir de nivel ahora. Shenong Luan se adelantó, tiró de la comisura de la boca de Yeli con su mano y dijo. Entonces prepararé la cena para hoy. Oh sí, me olvidé de preguntarte. Han pasado dos días desde que cambié de trabajo. ¿Qué nivel tengo ahora? Entró a la cocina, se arremangó para revelar sus brazos blancos de loto, miró a Yeli y sonrió dulcemente. ¿Hay algún problema con el bosque de novatos? ¿Se ha actualizado la recuperación? ¿Te gustaría llevarte al punto avanzado? ¿Repasar tus puntos de nivelación? Yeli se frotó un poco la comisura de la boca y dijo. No, ahora es hora de que cepille el pantano de los demonios de Groenlandia. ¿Es hora de cepillar el pantano de los demonios de Groenlandia? Shenong Luan arqueó levemente las cejas. ¿Has alcanzado el nivel 10? ¿Tan rápido? Bueno, ya es el nivel 19, que es bastante rápido. Yeli asintió. ¿Nivel 19? Shenong Luan le dio a Yeli una mirada coqueta. Solo han pasado dos días desde que cambié de trabajo y alcancé el nivel 19. ¿Estás engañando a mi tía? ¿Realmente ya estoy en el nivel 19? Yeli señaló la parte superior de su cabeza y anunció su identificación y nivel. Después de mirar la información del elementalista de nivel 19, Shenong Luan quedó atónito. ¿Es realmente el nivel 19? ¿Cómo puede ser tan rápido? Ella estaba sorprendida. La velocidad de su propia actualización puede describirse como rápida, tan rápida como un cohete, y le tomó mucho tiempo salir del bosque de novatos. Pero solo han pasado dos días desde que Yeli cambió de trabajo. ¿Resultó ser el nivel 19 directamente? A este paso, ¿no pasarían dos días antes de que pudiera dormir de inmediato? Este. ¿Qué taza es esta? ¿Cómo hiciste eso? Shenong Luan volvió a sus sentidos. Sus hermosos ojos miraron con asombro el delicado y hermoso rostro de Yeli. Es simple, tengo una habilidad mágica en mi derecha y otra en mi revés. Oye, ¿por qué me empujas? Aún no he terminado de hablar. Yeli comenzó a hablar con gestos. Al final, a mitad de camino, fue expulsado directamente de la cocina. Salir. ¿Habilidad divina? ¿Es una broma? Escupiendo a la espalda de Yeli, Shenong Luan no tomó en serio lo que dijo, pensando que tal vez todo esto se deba a las características profesionales del elementalista de Yeli. Entonces a este ritmo. ¿Podría ser que Xiaoli pueda alcanzarlo en unos años? Shenong Luan estaba de muy buen humor sin ningún motivo. Le hizo a Yeli una cena fantástica. Come y bebe lo suficiente. Después de una buena noche de sueño. Temprano a la mañana siguiente, Yeli salió. El lugar al que se dirige sigue siendo la profunda cueva de las llamas del remolino. Vio ayer la escalera descendente bajo el magma, lo va a descubrir. Tu habilidad Hyukiao Shenlei piensa que Stormblad de tornado es demasiado fea y no quieres estar solo con él, así que divides la habilidad single fire. Punto punto punto. Tan pronto como abrió la barra de habilidades, Yeli vio este mensaje. No podía reír ni llorar y se quedó sin palabras. Es como una historia de lamidos de perros. Obviamente es la separación de Hyukiao Shenlei y Stormblad de tornado. Al final, lo desestimaron por feo y no quería estar solo. Esta vez, fue testigo de la división y no volvió a evolucionar. Entonces, Yeli tiene la primera habilidad que no es mágica. Al ver el icono de habilidad ordinaria, que era extremadamente tenue en comparación con el icono en el costado, Yeli en realidad estaba un poco emocionado. Por fin tienes habilidades normales. Él cree que sí. Si los demás lo saben, me temo que no sé cuántas personas señalarán a Yeli y le gritarán. ¿Cuántos maestros, los pobres, no pueden aprender ni una sola habilidad mágica en toda su vida? Él está bien. ¿Estás más feliz y emocionado después de adquirir habilidades comunes? Fuego único, nivel 1, consumo, 100, sin consumo después de Element Affinity, enfriamiento, 10 segundos, nota, desata una poderosa llama penetrante. Una sola chispa puede provocar un incendio en la pradera. Fuera de la cueva profunda del remolino, Yeli levantó la mano. Tornado de hoja de tormenta instantáneo. El magma de todo el cielo fue una vez más absorbido por el aterrador tornado. Yeli entró y fue directamente a la escalera que vio vagamente la última vez. Como se predijo. Yeli lo leyó bien. Eso es una escalera hacia abajo. El fuego furioso brillaba y se podía ver vagamente que los sellos en las escaleras estaban llenos de extraños patrones de runas. Yeli bajó las escaleras. No pasó mucho tiempo, unos dos o tres pisos. Yeli fue bloqueada por dos lujosas y sencillas puertas vermellón con clavos de oro. La puerta es gruesa y pesada, lo que da a la gente una sensación de calor muy fuerte. Yeli sacó el bastón de un enano verde y tocó la puerta varias veces para ver si podía abrirla y ver si había algún daño adherido a la puerta. El personal no sufrió daños. Pero tampoco se abrió. Yeli extendió la mano y empujó. La puerta permaneció inmóvil. Y en el momento de empujar, un cuadro de recordatorio apareció frente a sus ojos. Estás entrando a la mazmorra oculta. Gruta de la llama remolinada Salón del Demonio del Fuego. Se requieren materiales insuficientes para ingresar a la mazmorra. No se pudo ingresar. La dura lengua larga de la rana mágica del pantano 0-20. Cuerno de rinoceronte afilado de rinoceronte con armadura de hierro 0-10. Los afilados colmillos del leopardo acorazado 0-5. Piedra de fuego 0-20. El contenido de una gran lista de materiales se encuentra debajo del cuadro de aviso. Yeli estaba un poco sorprendida. Él no esperaba eso. Debajo del magma aquí, en realidad hay una copia oculta. Copias ocultas. Hay muy pocas en el mundo. Hay una copia oculta aquí, de la que Yeli nunca ha oído hablar. Con seguridad. Él fue el primero en enterarse. Y la primera persona que borre la copia oculta obtendrá una recompensa muy, muy generosa. No pudo evitar sentir un poco por su suerte. Si hay un título del ogro. Encima de mi cabeza, hay un emperador europeo, o incluso un hijo de los elegidos. Si desea ingresar a la copia oculta, necesita muchos materiales. Yeli miró más de cerca. Se descubrió que todos estos materiales fueron explotados por monstruos en otros lugares de nivelación cercanos. El tornado de tormenta afuera está a punto de detenerse. Después de que Yeli anotó todos los materiales uno por uno, abandonó la cueva del remolino. La rana mágica del pantano no está lejos del terreno de nivelación circundante de nivel 10 a 20, el pantano mágico verde. El resto de los monstruos estaban en el bosque de acero en la mitad de Rondchen. Después de abandonar la gruta de la llama giratoria, Yeli fue directamente al pantano del demonio de Groenlandia. Aunque el terreno de nivelación del pantano del demonio de Groenlandia es el único terreno de nivelación de nivel 10 a 20 alrededor de Rondchen, pocas personas vendrán. Porque el medio ambiente es una lástima. Los pantanos por todo el suelo se hundirán a cada paso. Hay cosas aterradoras en el barro, y después de quedar atrapado en él, no hay lugar para la resistencia, desde brazos perdidos y piernas rotas, hasta casos graves de pérdida de la vida. La rana mágica del pantano es un monstruo muy raro en el pantano mágico verde. La velocidad es extremadamente rápida y es como caminar sobre el suelo en el pantano, esquivo. Cepillarlo, además de llevar mucho tiempo, también depende de la suerte. Pronto. Y Eli llegó al borde del pantano demonio de Groenlandia. El aire gradualmente se volvió lleno de humo. Es un yasma que pone a las personas en un estado de envenenamiento. Después de ser envenenado, la sangre seguirá cayendo. Aunque no es fatal, reducirá el estado de todos los aspectos de uno mismo. Si está envenenado en las profundidades del pantano de los demonios de Groenlandia, es algo extremadamente peligroso. Y Eli observa la ruta segura hacia el pantano. Y no fue muy lejos. Varias figuras aparecieron no muy lejos. Donde están, hay un camino que lleva al pantano, que tiene bastante buena pinta. Dos hombres y dos mujeres, un total de cuatro personas. También vieron acercarse a Eli. Varias personas se miraron. Después de ver el bastón enano de pelo verde en la mano de Eli, aparecieron expresiones de desdén en su rostro. Oye, ¿qué te pasa? Vayamos por aquí, mantente alejado. Uno de ellos, un joven flaco, le gritó a Eli sin ceremonias. Lingxin, no seas tan descortés. ¿Qué pasa si alguien finge ser un cerdo, se come un tigre y nos mata a todos a la vez? Dijo otro joven de manera extraña. La voz bajó. E inmediatamente, el joven flaco llamado Lingxin se echó a reír. Sí, fui grosero. Amigo mío, te pido disculpas. Pero déjame decirte, amigo mío, que Novice Forest no tiene nada de malo, así que ¿por qué no quedarte en casa por dos días? Trayendo el equipo de pizarra blanca del monstruo de pelo verde para cepillar el pantano demoníaco de Groenlandia, ¿estás tratando de hacer reír a los monstruos aquí hasta matarlos? Ja 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 ja. Los dos volvieron a reír. Las dos mujeres que estaban con ellos también parecían burlonas. Y Eli es un poco extraño. ¿De dónde surgió esto en un grupo de personas retrasadas? Lo siento, hermanito mayor, bebieron demasiado cuando vinieron, no te preocupes. Una de las mujeres habló y se disculpó con Eli. Pero no hay ningún tono de disculpa, sino una mirada de TNT. Demasiado vago para perder el tiempo con un montón de idiotas. Eli ni siquiera los miró y continuó caminando hacia adelante. Su pequeño camino parecía seguro, pero en realidad estaba lleno de peligros y, si no tenían cuidado, serían engañados. Si le rogaban que fuera, no iría. Después de caminar una corta distancia, Eli encontró un camino relativamente seguro y fácil, entró en el pantano mágico verde y comenzó a buscar rastros de la rana mágica del pantano. Y el otro lado. Cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, caminaron por ese camino y estuvieron en peligro varias veces en poco tiempo. Primero, el joven flaco entró en el pantano. Si no fuera por varias otras personas que lo sacaron rápidamente, algo debajo del pantano lo habría mordido en el acto. Entonces, la mujer que se disculpó con Eli y con el gas del té en el té entró en estado de envenenamiento. Afortunadamente, ella misma es sacerdote y tiene habilidades que pueden eliminar algunos efectos negativos. Ling Xin, ¿qué camino elegiste? Es tu culpa que te falte un brazo o una pierna. No nos engañes y comprueba por ti mismo en qué se ha convertido xiaoxia. Chen Zhong reprendió enojado al joven flaco. Hermano Chen Zhong, no culpes al hermano Ling Xin, fui yo quien no tuvo cuidado. Tos, tos, tos. Chen Zhong apoyó a la chica del té verde, Luxiaoxia, y dijo con una apariencia suave y débil. Después de que ella dijo esto, Chen Zhong inmediatamente se volvió más enérgico. Ling Xin, ¿por qué no lo ves por ti mismo? Ling Xin dijo enojado. ¿Cómo diablo supe que esto sucedería? Además, no estuviste de acuerdo cuando fuimos aquí. ¿Qué demonios eres? Está bien, no seas hipócrita aquí. ¿Estás molesto? Date prisa y encuentra la rana mágica de los pantanos. Consigue los materiales y vete. Liu Xiaox se dio una palmada en la nariz con la mano. Este lugar apesta a muerte. ¿Dónde es tan fácil de encontrar? Es fácil decirlo, encuentras uno. Ling Xin volvió a molestar directamente a Liu Xiaox. Los cuatro estaban discutiendo mientras caminaban. La suerte de Eli es obviamente excelente. No largo. Escuchó vagamente el grito de la Demon Swamp Frog. Buscó a tientas la dirección de la llamada. Después de caminar no muy lejos, vio un enorme sapo verde. Rana mágica del pantano. Nivel 20. El sapo tiene granos por todo el cuerpo. Su cuerpo es de color verde brillante y es más alto que un ser humano. Su enorme boca se abre y se cierra, y su lengua puede dispararse a gran distancia como una bala. Parece extremadamente aterrador. Esta rana mágica de los pantanos seguía haciendo ruidos, como si estuviera enviando alguna señal. Acompañada de su croar, otra rana mágica del pantano saltó y saltó directamente encima de ella. Lo que estás haciendo es evidente. Y Eli nunca imaginó que algún día podría presenciar el proceso de reproducción de las ranas con sus propios ojos. Y en este momento, otra rana mágica de los pantanos saltó. Y Eli originalmente pensó que era un rival enamorado que vino a robar a la madre sapo. Pero lo que hizo que casi no se le cayera la mandíbula. Esta última Demon Marsh Frog saltó directamente sobre la segunda Demon Marsh Frog. E inmediatamente después, otro vino y saltó sobre el tercero. Interrogación de sierra, interrogación de sierra, interrogación de sierra. Miró una docena de ellos apilados en una fila en poco tiempo, que tenía varios pisos de altura. Y Eli quedó atónita. ¿Son normalmente las ranas tan salvajes? Los párpados temblaron. Y Eli está lista para hacerlo. Con este montón, los materiales deberían ser suficientes. Y en este momento, se oyeron algunas voces, y era el grupo de cuatro que Eli se encontró en la entrada del pantano hace un momento. Ja 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 ja. ¿Viste eso? Dije que había ranas, pero todavía no lo creías. Hay tantas. Ahora el cuenco está lleno. Ling Xing levantó la cabeza, se rió y miró a Liu Xiaoh provocativamente. Es más fácil que nadie hablar de ello todo el día. Si realmente quieres hacerlo, tienes que confiar en mí. Tú. Liu Xiaoh estaba furiosa, pero aún así agitó la mano y lo ignoró. En este momento, Chen Zhong descubrió a Eli. Oye, hermano, es una gran coincidencia que nos volvamos a encontrar. ¿También estás aquí para cultivar las ranas mágicas de los pantanos? Nos han gustado estas ranas y puedes buscarlas en otro lugar. Con el rostro pálido, Luxiaoxia dijo disculpándose. Hermanito mayor, lo siento mucho, ves que me han envenenado, así que tengo que darme prisa e irme, así que esto nos pertenece, ¿no te importa? ¿Por qué le hablas tantas mierdas? Ling Xing miró a Eli. Date prisa o te mataré a ti también. Si no quieres morir, lárgate, no nos hagas perder el tiempo. Liu Xiaoh se cruzó de brazos, sus ojos eran indiferentes. ¿Robar monstruos, pero también matar gente? Y Eli miró a los ojos de las cuatro personas, desde la indiferencia hasta la frialdad. Ya que también quieren matar estas ranas mágicas de pantano, entonces cada uno de ustedes debe usar sus propias habilidades y ver quién puede matarlas primero. Todos dependen de su habilidad. Solo depende de ti. Los cuatro se rieron. Ja, 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 ja. ¿Quieres competir con nosotros con un traje blanco roto de nivel 1? Chico, ¿estás loco? Ling Xing se rió, entrecerró los ojos con frialdad y dijo con severidad. Chico, te he dado una oportunidad, pero no puedes aprovecharla por ti mismo. Si ese es el caso, entonces no te molestaré y te enviaré. Para ver al rey del Hades. Y Eli lo ignoró. Simplemente levantó ligeramente una mano y apuntó al frente, incluyéndolos a ellos. Estas cuatro personas deberían ser miembros de un gremio de recompensas. Gremio de recompensas. Pero mientras tengas dinero, puedes comprar materiales en nombre de otros, llevar a personas a completar misiones e incluso matar personas, todo lo cual se puede hacer. Y cuando no haya órdenes, se unirán para luchar contra algunos monstruos de alto valor para ganar dinero. El valor de esta rana mágica de pantano es muy alto. Ese tipo de personas, siempre y cuando les impida ganar dinero, matarán sin dudarlo, sin humanidad alguna. Algunos de ellos incluso se especializan en asesinar y robar bienes. Toma tu propia culpa. Y suicidarte. En este caso, después de ganar gran fuerza. Y Eli no perdió la cabeza en lo más mínimo. Pero eso no significa que no matará a gente. Lo contrario a matar con decisión es la disposición que siempre ha mantenido desde que vivió una nueva vida. Ten compasión. Pero la bondad y la dulzura no pueden existir. De lo contrario, ¿cómo podemos hacer realidad la ambición de despertar y tomar el poder en el mundo y quedarnos borrachos sobre las rodillas de las bellezas? Ling Xin giró las manos y agarró una daga, listo para matar a Eli. Y en este momento, de repente hubo un trueno ahogado en el cielo. El aterrador elemento del trueno surgió repentinamente sin ningún motivo. De repente les hizo sentir que la carne estaba cortada como un cuchillo. Duele. ¿Qué ocurre? Eres tú. ¿Qué hiciste? Bajo el dolor severo, Luxia Oxia ya no podía fingir estar débil, apretó los dientes y le preguntó a Eli. Es solo para matar monstruos. Eli se rió entre dientes. Liu Xiao encogió las pupilas, de repente se dio cuenta de algo y gritó. ¿Quiere rozarnos con estas ranas mágicas de los pantanos? Realmente está fingiendo ser un cerdo y comerse un tigre. Corre. Los cuatro palidecieron de miedo y todos quisieron huir. Pero ya era demasiado tarde. Un sonido aterrador vino desde arriba. Los abrumadores truenos y relámpagos cayeron. La mitad del pantano demonio de Groenlandia fue tragada por el brillo extremadamente deslumbrante del relámpago. El poder aterrador pareció convertir todo este mundo en cenizas. Lei y Wang converge. Todo se ha convertido en polvo y nada. Un trozo de material explotó en el suelo y todavía quedaba mucho equipo. Eli recogió todas las lenguas de las ranas mágicas de los pantanos y llegó a las cuatro playas de materiales para equipos. Las cosas no eran muy buenas, pero se podían vender por algo de dinero, por lo que las guardaron convenientemente en el inventario y salieron del pantano. Lengua larga de la rana mágica del pantano 32, 20. Eso es suficiente y mucho más. Cuerno de rinoceronte afilado de rinoceronte con armadura de hierro, 0, 10. Los afilados colmillos del leopardo acorazado 0, 5. Luego, dirígete al bosque de acero. Ambas habilidades están en tiempo de reutilización. Primero iba a tomar un descanso y esperar a que sus habilidades se enfriaran antes de continuar. Lo que no esperaba fue el resultado. Abrió la barra de habilidades y echó un vistazo. Otra pista apareció. Tu habilidad single fire pensó que yo era débil y evolucionó hasta convertirse en una habilidad divina Blasin Esquí por sí sola. Llama ardiente habilidad divina. LV. Max. Enfriamiento. 4 horas. Consumo. 99, 99, 99. Nota 1. Fuego ardiente. Nota 2. El elemento fuego definitivo. Nota 3. Todas las llamas son polvo. Nota 4. Control de fuego a nivel de Dios. No te preocupes, no herirás accidentalmente a tropas amigas. Puedes elegir el objetivo o no recibir daño. Nota 5. Dentro del bosque de acero. Todos retívense primero, yo soy la retaguardia. Gritó un anciano con músculos gruesos, usando su escudo para bloquear el impacto del rinoceronte blindado que corría hacia él, sus pies se hundieron profundamente en el suelo. Abuelo Liu. Entre la multitud, una chica de 18 o 19 años con grandes trenzas y ojos claros como el agua gritó preocupada. Chica Lin, tu abuelo Liu estará bien, vámonos rápido, sin que lo detengamos, puede evacuar de manera segura. Dijo otro anciano de barba blanca con una gran espada. Desaparecido. Hermano Wu, hay demasiados, retírese primero. El resto de la multitud gritó la señal de retirada. Son un gremio local en Chengdu. Routan Liu Dai es el presidente. Kiu Long, un viejo guerrero de barba blanca, es el vicepresidente. La escala del gremio es muy pequeña, solo 20 o 30 miembros, y el nivel más alto no supera los 40 o 50. Y crea este gremio. No lo hacen para enriquecerse, ni para hacerse más grandes y más fuertes. Solo para poder vivir en paz. Todos en el gremio son huérfanos adoptados por Liu Dai y Kiu Long. Incluyendo a esa chica con trenzas tan claras como el agua, Jun Luolin. Todos ellos forman un equipo para cultivar monstruos juntos y compartir experiencias juntos. En el pasado, solían estar en el lugar de cepillado del nivel 30 al 60, la periferia del bosque de acero. No sé por qué, pero los monstruos fuera del bosque de acero también están muy activos y agresivos hoy. Con familia y boca. Solo pueden optar por retirarse. Después de que todos se retiraron del bosque de acero, Liu Dai, que estaba detrás de la multitud contra el ataque, comenzó a retirarse paso a paso. Simplemente no pasó nada. También evacuó con éxito. Exhausto, arrojó el escudo a un lado, se desplomó en el suelo, cerró los ojos y jadeó pesadamente. Jadeando, de repente notó que su condición había mejorado mucho. Cuando abrió los ojos, vio a Jun Luolin apuntándolo con los brazos abiertos. Sus manos brillaban con una luz sagrada blanca pura, completamente diferente de la luz verde restauradora del sacerdote. Esta es la profesión oculta del sacerdote, la Santa Luz. Una clase oculta extremadamente poderosa. Está bien. Chicalin. Estoy mucho mejor. Liu Dai, que se había recuperado bastante, se levantó, tomó su escudo y dijo. Este bosque de hierro es realmente anormal hoy. Antes de que esta situación desaparezca, dejemos de cepillarnos aquí por ahora, vámonos, regresemos y descansemos. Primero. Caminar. Kiu Long guardó su gran espada, apoyó a Liu Dai, que era alto y alto, y todos regresaron en dirección al centro de Rongchen. Después de cruzar más de la mitad de Rongchen, Yeli ya puede ver el bosque plateado de acero. Adelante. Un grupo de veinte o treinta personas se acercó de frente. Debería parecer como si acabara de salir del bosque de acero. Lo miró, no le prestó mucha atención y siguió avanzando. Y de repente, sonó una voz nítida. Señor, ¿vas al bosque de acero? Y el yin inconscientemente miró en la dirección del sonido y vio un par de ojos que eran tan claros como un arroyo mirándola. La niña tenía una cola de caballo, rasgos faciales delicados y una pequeña cara blanca que parecía un plato de jade plateado. Sí. Yeli asintió. Señor, ¿por qué no va por el momento? Los monstruos en el bosque de acero de repente se vuelven muy extraños y atacarán a la gente directamente. Si va solo, puede ser peligroso. La chica trenzada le recordó a Yeli. Gracias. Yeli le agradeció a la niña, pero aún así caminó hacia el bosque de acero como de costumbre. Adelante aunque sea peligroso. ¿Qué clase de persona es esta? Entre la multitud, alguien murmuró. Está bien, no podemos controlarlos. Todos volvieron a descansar. Dijo Kiulon. La chica trenzada miró preocupada en la dirección en la que se iba Yeli y siguió a la multitud. Y no han llegado muy lejos. Detrás de ellos, una llama furiosa se disparó hacia el cielo y el cielo se quemó de rojo en un instante. La aterradora temperatura hizo que el espacio estuviera extremadamente distorsionado. En el contexto del fuego, las expresiones de todos en el gremio fueron de asombro al extremo. Jun Lu Bolintan abrió ligeramente la boca, su rostro de jade blanco estaba iluminado de color rosa. Llamas ardientes tan pronto como salga. Llamas ardientes surgieron de la nada y estallaron en un instante. Las monstruosas llamas se dispararon directamente hacia el cielo, como si fueran a quemar el cielo hasta convertirlo en un gran agujero. La aterradora temperatura derritió los árboles de acero de todo el bosque de acero en charcos de sangre y luego se evaporó en volutas de humo negro. Mataste a Rhinoceronte con armadura de hierro y ganaste experiencia. Mataste a Iron Armored Leopard y ganaste experiencia. Tú mataste. Centro del bosque de hierro. Un dragón gigante salió de una cueva de acero. Todo su cuerpo es plateado y su carne es como acero. Dragón de acero Norfogas. Nivel 95. Este es un jefe oculto. Recién actualizado aquí no hace mucho. Esta es también la razón por la cual todos los monstruos en el bosque de hierro se amotinaron y se volvieron extremadamente agresivos. El dragón salió del nido. Hubo un rugido penetrante, como si el acero se frotara entre sí. Esto es lo que declara su estatus de señor supremo. Todo el bosque de acero debe rendirse ante él. Incluso sal de este bosque y pon un pie en el área ocupada por humanos. Así es. Incluso quiere lanzar una guerra de asedio contra ciudades humanas. Con una ambición incomparable. El dragón de acero gigante extendió sus alas, tratando de flotar hacia el cielo. Acepta la adoración de todos los jefes y mobs en todo el bosque de acero. Y en este momento. Auge. Terribles llamas se elevaron hacia el cielo. No muy lejos de él, Kankan se detuvo. Punto punto punto. Las alas batientes del gigante dragón de acero se congelaron en el aire. Después de permanecer inmóvil por un rato, giró la cabeza y regresó a la cueva, con su enorme cabeza fuertemente curvada. Madre. La tierra es terrible. Quiero volver a otra dimensión. Tienes el objeto. Cuerno de rinoceronte afilado del rinoceronte con armadura de hierro. Tienes el objeto. Los afilados colmillos de la pantera con armadura de hierro. Tienes el artículo. Cota de malla exquisita. Tienes el artículo. Duigirones Wornborn Naturali. Tienes el objeto. Capa de piel de águila de acero. Con esta habilidad, la mochila está casi llena. Una gran cantidad de aproximadamente 40 equipos. Aunque todos son conjuntos blancos, hay muy pocos conjuntos azules y solo uno o dos conjuntos morados. Pero también se puede vender por mucho dinero. Hay una capa morada en el medio, y el y se ve bien y se la quedará. El equipo está lleno y se han recogido muchos materiales. Los materiales necesarios para ingresar a la mazmorra son suficientes. Lengua larga de la rana mágica del pantano. 32. 20. Cuerno de rinoceronte afilado del rinoceronte acorazado. 33. 10. Los afilados colmillos del leopardo acorazado. 17. 5. Piedra de fuego 0. 20. Ahora solo quedan 20 piedras de fuego, así que tengo que ir a la casa comercial a comprarlas. Comprar piedras simplemente sirvió para vaciar el equipo en la mochila. Cepilla la copia oculta. La mochila está vacía, pero no funciona. Cuando se apresuró a regresar a la ciudad. El teléfono sonó. Es un mensaje de WeChat. Fue enviado por Menyue. Jefe, tengo agua bendita de manantial aquí. ¿Cuándo crees que podremos intercambiar materiales? Yeli pensó por un momento y respondió. A las 8 de la noche, en el lado este del bosque de acero. Está bien jefe. No te molestaré más, estás ocupado. Menyue respondió casi al instante. Llegó a Fengu a Trading Company. Al ver a Yeli, el guía de compras rápidamente dejó todo el trabajo que tenía entre manos y se adelantó para recibir a Yeli. Bienvenido, señor Ide. Las cosas que ordenó aún no han llegado, así que le apuraré. Está bien, estoy aquí para vender cosas. ¿Vender cosas? Está bien, espera un momento. Primero llamaré a nuestra persona a cargo. El guía de compras guió a Yeli para que se sentara primero y caminó rápidamente hacia la oficina trasera. No largo. La persona a cargo llamada Chen Fang se fue rápidamente. Señor Ide, ¿qué va a vender esta vez? Yeli no respondió, solo sacó las cosas innecesarias del inventario. Punto punto punto. Mire esta otra colina más. Chen Fang se sorprendió. Yeli acaba de vender un lote. Originalmente pensó que Yeli no podría vender demasiado esta vez. Pero resultaron ser tantos. Sorprendido, Chen Fang hizo un inventario de las cosas. La calidad no es tan buena como la última vez, pero todos son equipos de nivel relativamente alto. Entonces el precio de venta es aproximadamente el mismo que la última vez, alrededor de 150 millones. Luego, Yeli pidió a otras 20 piedras de fuego, que estaban en estoque en la sucursal de Rongchen y costaron alrededor de 10 millones de yuanes. Pon la piedra llameante en la mochila. Se reúnen todos los materiales necesarios para ingresar a la copia oculta. Señor Ide, hola, esta es mi tarjeta de presentación. Mi nombre es Xiaoki. Volveré la próxima vez. Si necesita algo, puede encontrarlo. Si no viene, también puede buscarme si lo necesita. Yeli, un gran cliente, puso celosas a mucha gente. Simplemente salió de la casa comercial con el pie delantero. En el pie trasero, una mujer vestida como guía de compras la persiguió rápidamente, le entregó a Yeli una tarjeta de presentación con voz coqueta y se levantó la falda intencionalmente o no, de modo que sus dos grandes piernas blancas quedaron más expuestas. Después de terminar todo esto, volvió corriendo todo el camino, mirando su espalda. Yeli movió su mano casualmente. La tarjeta de presentación giró y voló precisamente hacia el bote de basura no muy lejos. Los materiales fueron recogidos y tirados, y había pasado un día. Para ingresar a la mazmorra, primero debes usar Stormblade Tornado. Para estar seguro, espere a que todas las habilidades se enfríen. Entonces Yeli no fue directamente al calabozo, sino que se fue a casa primero. Shenong Luan no estaba en casa. Le envió un mensaje a Yeli y es posible que regrese más tarde. Sentado en el sofá. Yeli abrió sus distintos paneles, los clasificó y los revisó. Yeli. Habilidades. Control de elementos. Stormblade Tornado. Hyukiao Shenley. Llamas ardientes. Artículo. Libro de los elementos del rayo. Esas son las habilidades. Tampoco hay mucho en el inventario. Solo quedó la cantidad necesaria de materiales y se vendió todo el sobrante. En cuanto a equipamiento. A excepción del libro de los elementos del trueno relámpago, solo estaba la capa plateada brillante que explotó hace un momento. Capa de piel de águila de acero. Aromadura. Extraño. LF-20 usable. No hay requisitos profesionales para su uso. Nota 1. Tu manto es tan brillante que otros no pueden ver tu verdadera apariencia. Nota 2. Recuerda, no lo confundas con ropa de dormir, de lo contrario las consecuencias serán muy graves. El manto es tan brillante que otros no pueden ver tu verdadera apariencia. Este es el motivo por el que Yeli dejó esta capa. Intercambiaré materiales más tarde, justo a tiempo. Miré la hora. Eran casi las 8 de la noche. Yeli partió y se fue de casa. En un lugar donde no haya nadie, ponte un manto. Menjue llegó temprano al lugar acordado. El cielo se ha oscurecido por completo y la luna llena cuelga en lo alto del cielo. Siguió mirando a su alrededor, buscando la figura que viene. La escena de ser encarcelado en el campo de exterminio cuando llegó por primera vez a Rongchen no pudo evitar aparecer en su mente. La apariencia de este jefe debería ser asombrosa, ¿verdad? Pensó para sí mismo. En este momento, un grupo de luz blanca extremadamente deslumbrante bajo la luz de la luna flotaba desde la oscuridad delante. Menjue arqueó las cejas con duda y se frotó los ojos. Después de escudriñarlo detenidamente durante mucho tiempo, finalmente lo vio. Este grupo de luces resultó ser una persona. Parpadeando con los ojos que estaban a punto de quedarse ciegos, dio dos pasos hacia adelante y preguntó, ¿estás aquí para intercambiar materiales? De acuerdo. La parte superior del grupo de luces se movió, como si asintiera, esta forma de jugar. Efectivamente, es diferente. Los párpados de Menjue temblaron y volvió a sonreír. Hermano mayor, hola, mi nombre es Menjue y soy del gremio de magos. Puedes llamarme Xiaomen. Un anciano de cabello gris se permitió llamarlo Xiaomen, y él y se quedó un poco sin palabras. Intercambiemos cosas directamente. Finalizado. Arrojó directamente diez cristales de Xuanlei a Menjue. Menjue inconscientemente extendió la mano para tomarlo. Al mirar el cristal de Xuanlei con el que había soñado durante décadas y que acababa de obtener en su mano, se sintió un poco increíble, como un sueño. Gracias jefe. Esta es el agua bendita de manantial que pediste. Treinta porciones. Una porción no es mucho. Treinta porciones. Gastó todos sus ahorros. Pero en el momento, sosteniendo estos cristales de Xuanlei en su mano, repartió las treinta porciones de agua de manantial cara sin ningún dolor de cabeza. Yeli tomó el agua de manantial. Date la vuelta y prepárate para partir. Jefe, espere un minuto. Menjue lo detuvo nuevamente. Yeli se dio vuelta sorprendida. Menjue se rió entre dientes y dijo. Jefe, acaba de arrojarme el cristal de Xuanlei. Es porque soy honesto y honesto, viejo. Yeli lo miró y preguntó. ¿Sabes por qué elegí pedirte que intercambiaras materiales aquí? Menjue se sorprendió. ¿Por qué? Porque mis habilidades son demasiado poderosas. Yeli dijo a la ligera. Me temo que cuando te mate, lastimará a la gente inocente de la ciudad. Punto punto punto. Menjue casi se ahoga con un bocado de saliva y se tragó todas las palabras que quería conocer en un instante. Jefe, yo, todavía tengo algo que hacer, así que vamos primero. Apretó los puños, se dio la vuelta y corrió, deslizándose más rápido que un conejo. Después de correr una larga distancia, estaba seguro de que nadie lo perseguía, así que finalmente se detuvo, se apoyó contra la pared de una montaña y siguió golpeándose el pecho. Le llevó mucho tiempo recuperarse del pánico. Pensando en las palabras de Yeli hace un momento, estaba extremadamente asustado y sintió la necesidad de abofetearse dos veces. ¿Qué es lo más parecido a este tipo de existencia? Tengo muchas ganas de morir. Sin embargo, al escuchar la voz de la otra parte, no debería ser demasiado mayor. Joven. Kappa. Rongchen. ¿Podría ser que estuviera con esa estrella malvada Lieuong Luan? Punto punto punto. Existe esta posibilidad. Pero no me importa si es verdad o no, no tiene nada que ver conmigo y la otra parte no es algo que pueda provocar. Los materiales ya están disponibles. Dejar Rongchen lo antes posible es la mejor política. Menyue tomó una decisión y se preparó para abandonar Rongchen sin detenerse. Volvió a sus sentidos, miró hacia arriba y se dio cuenta de que se había hundido en las profundidades del bosque de acero presa del pánico. Da mucho miedo. Se dio unas palmaditas en el trasero, listo para irse. Y apenas se levantó, su mirada fue atraída por la escena detrás de él. En el brazo roto del acantilado, hay una cueva enorme. ¿Qué es esto? Parece haber, algo. Menyue frunció el ceño de manera extraña, sacó su bastón y, después de cantar brevemente, lanzó una habilidad flash al gran agujero. La luz iluminó la cueva, permitiéndole a Menyue ver claramente que en las profundidades de la cueva había un enorme objeto hecho de acero. Esto es, dragón de hierro. Menyue se sorprendió. ¿Cómo podría existir algo así aquí? ¿Podría ser un jefe oculto que acaba de ser actualizado? Debería ser. ¿Pero por qué está tendido en el suelo y cubriéndose el rostro con las alas? Podría ser. Menyue abrió mucho los ojos. Podría ser que este dragón de acero gigante acaba de reaparecer y aún no tiene mucho poder. Después de descubrir mi llegada, no quería que me enterara, así que se cubrió la cabeza con él mismo. Ja, 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 ja. Se rió a carcajadas. Casi muero dos veces, pero obtuve el cristal de Xonlei y ahora tengo algo tan bueno. Esta debe ser otra aldea de la leyenda. Vamos, Xiaolonglón. Que el anciano también vea qué tesoros se pueden revelar al golpear a dragón. El bastón mágico fue generoso y brillante, y Menyue se elevó del aire y se abalanzó sobre la cueva. Y apenas tres segundos después, salió volando hacia atrás a una velocidad cientos de veces más rápida que cuando entró. Menyue voló mucho hacia atrás. Después de romper varios árboles de acero, finalmente se detuvo. Un cuerpo viejo casi se desmorona. El de la abuela huele mucho y es duro. Se frotó los brazos, se levantó con dolor en el rostro, murmuró maldiciones y cogeó hacia el exterior del bosque de acero. Sacó su teléfono mientras caminaba. Oye, viejo Chen, soy Menyue, te vas a Rongchen ahora mismo. ¿Por qué? Aquí hay un dragón de acero gigante. Todavía hace calor. ¿Por qué te mentí? Date prisa, colgaré primero. Oye, viejo Wu. Soy Menyue, vienes a Rongchen ahora mismo. Por supuesto que es algo bueno, no puedo llamarte para que comas mierda. Viejo Liu, ¿estás cansado de tu nueva nuera que puede ser tu nieta? Ven a Rongchen. Ey, gracias. Después de cambiar las cosas, casi todas las habilidades se han enfriado. Envió un mensaje Shenongluan. Y Eli fue directamente a la cueva profunda del remolino. Shenongluan no respondió. Creo que probablemente sea porque aún no he vuelto a casa. Tornado enrolla el magma. La escalera volvió a quedar expuesta al aire. Y Eli bajó, puso sus manos en la puerta y ejerció una ligera fuerza. Una serie de indicaciones surgieron nuevamente. Estás entrando a la mazmorra oculta. Gruta de la llama remolinada. Salón del demonio del fuego. Lengua larga de la rana mágica del pantano. 20. 20. Cuerno de rinoceronte afilado del rinoceronte acorazado. 10. 10. Los afilados colmillos del leopardo con estructura de hierro. 5. 5. Piedra de fuego. 20. 20. Los materiales necesarios para ingresar a la mazmorra son suficientes. ¿Quieres ingresar a la mazmorra oculta? Whirling flame de Epcabefire de Monhol. ¿Sí? Al momento siguiente, Eli confirmó su entrada. La puerta, que había permanecido inmóvil por mucho que la empujaran, se abrió un hueco con un clic. Detrás de la puerta. Estaba completamente negro como si lo cubriera una tela negra. Y Eli entró por la puerta con un pie. Mis ojos de repente se pusieron negros. Recuperado de nuevo. El lugar en el que estaba ha cambiado y llegué a un palacio enorme y majestuoso. Todo el cuerpo del palacio es de color rojo anaranjado. Un camino magnífico lleno de patrones intrincados tallados en escritura de sello, flanqueado por un aterrador magma burbujeando y burbujeando. Y al final del camino, es un trono ardiendo con llamas de color rojo anaranjado. En el momento en que los ojos de Eli se posaron en el trono, la llama se retorció por un momento. Una figura apareció en el trono. Es alto y grande, con cejas rojas que arden como el fuego, sosteniendo un cetro de fuego en su mano. La corona en la cabeza y la capa en el cuerpo tienen la forma y el patrón de llamas. Señor de lava y fuego. Nivel 100. Nota. En el trono de llamas, la sangre florece como flores. Siéntate en el trono. Miró a Eli con desdén y su voz estaba llena de violencia. Bicho, atrévete a irrumpir en las llamas, ¿no sabes que las llamas del rey son el mayor enemigo de cosas tan oscuras? Llamados chinches desde el principio. ¿Cómo pudo Eli acostumbrarse a este tipo? Dijo con una sonrisa. Frente a mis llamas, tú eres el que debería ser llamado insecto. ¿Tu llama? Ja ja ja. Es ridículo. El rey de la lava y el fuego se rió con desdén. ¿Eres digno de ser comparado con la llama de este rey? Si vale la pena o no, lo sabrás si lo intentas. Y Eli levantó una mano. En un instante. En el aire, se levantó un poderoso elemento de llama. Fue tan poderoso que la sonrisa desdeñosa del rey de la lava y el fuego sentado en el trono se congeló en un instante. Él lo siente. Un poder de llamas que lo hacía sentir extremadamente aterrador. ¿Cómo es esto posible? Sacudió la cabeza y murmuró, las llamas por todo su cuerpo humeaban, su figura parpadeaba y quería escapar. Pero, en el momento en que Eli levantó la mano, no tiene nada que ocultar. Auge. Antes de que su figura desapareciera, los fuegos artificiales que queman el cielo ya han explotado en el pasillo. En una fracción de segundo, en todo el salón, todo quedó reducido a la nada por las aterradoras llamas. Incluso el magma de todo el suelo se quemó, dejando solo volutas de humo negro. En el trono de fuego, el rey de lava y fuego sostuvo su bastón con ambas manos y las llamas brotaron de su cuerpo como un dragón chupando agua, tratando de lidiar con el fuego ardiente que llenaba el cielo. Pero antes de que las dos llamas chocaran, la lava y el fuego del rey del fuego colapsaron en un instante y ni siquiera pudieron resistirlo, por lo que no había forma de competir. El momento antes de ser envuelto por el fuego ardiente, gritó con horror e incredulidad. El dios del fuego. Luego fue completamente aniquilado en las llamas. El magnífico palacio de las llamas. En un abrir y cerrar de ojos, solo quedó un caparazón negro chamuscado. Y Eli camina entre las ruinas. Cuando llegó al trono que ya no existía, casualmente recogió todo el equipo y se rió. Fuego. Más que llamas. Mataste al rey de lava y fuego y ganaste experiencia. Tu nivel ha sido elevado al nivel 25. Tu nivel está restringido y no puedes ganar experiencia, por favor ve a despertar. Limpiaste la mazmorra oculta. Gruta de la llama remolinada salón del demonio del fuego, ganaste experiencia. Tu nivel está restringido y no puedes ganar experiencia, por favor ve a despertar. El cetro defensor del señor de lava y fuego. Brazos. Épico. LV 35. Nota 1. Aumento del ataque del atributo de fuego. Nota 2. 1% de probabilidad de activar el beneficio King Killer. Causa que todos los monstruos y jefes con atributos de fuego asedien. Resistencia al atributo de fuego más 50%. Ataque de atributo de fuego más 50%. Nota 3. El ataque normal será reemplazado por una bola de fuego de magma. Nota 4. Corona del rey de lava y fuego. Armadura de cabeza. Épico. LV 35. Nota 1. Aumento del ataque del atributo de fuego. Nota 2. Un por ciento de probabilidad de activar el beneficio King Killer. Nota 3. Inmune a la lava. Nota 4. Anillo de lava del rey de lava y fuego. Joyas. Épico. LV 35. Nota 1. Aumento del ataque del atributo de fuego. Nota 2. Barrera contra llamas. Cuando estés a punto de encontrarte con un peligro, forma pasivamente un escudo de llamas. Nota 3. Némesis de la barrera del veneno. Cuando es envenenado, Agni elimina todos los estados negativos. Collar de lava del rey de lava y fuego. Joyas. Épico. LV 35. Nota 1. Aumento del ataque del atributo de fuego. Nota 2. Mente clara. Te quedas despierto todo el tiempo. Nota 3. Top de túnica del señor de la lava y el rey del fuego. Chaqueta. Épico. LV 35. Nota. Protección del cuerpo de llamas. Puedes invocar activamente llamas para que se adhieran a tu cuerpo durante la batalla por la defensa. Pantalones reales del señor de lava y fuego. Ropa interior. Épico. LV 35. Nota. Protección del cuerpo de llamas. Puedes invocar activamente llamas para que se adhieran a tu cuerpo durante la batalla. Botas de túnica real del señor de lava y fuego. Zapato. Épico. LV 35. Nota. Guardaespaldas de llamas. Capa real del señor de lava y fuego. Capa. Épico. LV 35. Nota. Llama. Después de teletransportar la copia y salir de Whirling Flamegroto, Yeli abrió su mochila y la miró en el camino de regreso a la ciudad. Y al mirar las cosas que acababa de recoger en su mochila, Yeli estaba un poco incómodo. Sabía que la recompensa por el primer contacto con la mazmorra oculta era muy alta. Pero no esperaba. Hay tantos. Un conjunto completo de equipo épico. Un total de 8 piezas. Esto es para hacer estallar todo lo que hay en el cuerpo del jefe y limpiarlo. Después de ver, Yeli volvió a abrir el panel personal. La experiencia es demasiado completa para estarlo. Sin dormir, no hay forma de aumentar el nivel. Lo más importante ahora es prepararse para la tarea de dormir. Rondchen. Un antiguo orfanato se ha convertido ahora en lugar de alojamiento para miembros del sindicato. Hay mantenimiento económico gracias a la cría de monstruos. Su calidad de vida es mucho mejor que antes. Y el patio que se suponía que iba a ser agradable. En ese momento, había un fuerte olor a sangre. Abuelo Liu. Chica espíritu, atrápalo. Después de que te vayas, ve a buscar al hombre que conociste en el bosque de acero y pídele que te proteja. Abuelo Liu, no me iré, quiero estar contigo. Cógelo. De lo contrario, nosotros y lao Kiu, todos moriremos arrepentidos. En el suelo junto a él, Kiu Long ya había muerto trágicamente, tenía los ojos muy abiertos y todavía agarraba su arma con fuerza. Jun Luoling rompió a llorar, sin querer hacer nada, pero aún así agarró el mango del escudo. Liu Daai usó todas sus fuerzas para tirar el escudo y salió volando junto con Jun Luoling. No te vengues, vive bien. Le gritó al escudo volador. Soplo. Momento siguiente. Una espada larga le atravesó el pecho. Liu Daai estaba tendido en el suelo, mirando los cadáveres por todo el suelo con la visión borrosa, y las lágrimas brotaron de sus ojos nublados. ¿Has terminado de matar? Ejecuta uno. Dos hombres de cabeza plana portaban grandes espadas. ¿Cómo lo hiciste? Este tanque de carne con escudo me arrojó. No esperaba este movimiento. ¿Hacia dónde fue arrojado? Allá. Perseguir. Los dos guardaron sus grandes espadas y persiguieron en la dirección donde arrojaron a Jun Luoling. Liu Daai arrojó su escudo y usó sus habilidades. El gran escudo voló con Jun Luoling por un largo, largo camino antes de aterrizar, como si flotara en el agua, rebotó varias veces y se detuvo después de perder la mayor parte de su fuerza. Todo el cuerpo de Jun Luoling estaba entumecido, pero no sufrió ninguna herida. Se añadió una habilidad de purificación, giró la cabeza y corrió hacia el bosque de acero. Liu Daai le pidió que fuera con Yeli y le rogara que la cogiera. No sabía dónde encontrar a Yeli y no se atrevía a regresar a Rongchen, por lo que sólo podía correr inconscientemente al lugar donde conoció a Yeli la última vez. No mucho después ella huyó. Dos hombres de cabeza chata los persiguieron. El escudo está aquí. ¿Dónde está la gente? Hay huellas aquí. Parece correr en esta dirección. Perseguir. Señor Ie, su pedido ha llegado. Temprano en la mañana, Yeli recibió el mensaje. Han llegado los materiales de elaboración de anillos míticos pedidos. Él también iba allí y partió hacia Fenguatrading Company. Señor Ie, aquí están los materiales que ordenó. Tres tipos de madera, madera Selin, madera Ruling y madera Xuanlin, 20 yuanes cada una. 500 grandes cristales rojos. Un horno de forja. Está todo aquí, cuídalo. Chen Fang le mostró todo a Yeli. Yeli comprobó y confirmó que era correcto. Hasta ahora, todos los materiales necesarios para hacer el anillo de resurrección son solo un núcleo de cristal de dragón de madera menos. Yeli puso todo en el inventario y dijo. Tengo que comprar otro lote. 50 cristales rojos grandes, 50 cristales blancos pequeños, 100 cristales de poder mágico, 100 espíritus mágicos. Yeli le contó a Chen Fang sobre los materiales generales necesarios para Yui Hué. Las tareas de despertar de diferentes profesiones son diferentes, pero todas son similares. Aunque el elementalista de Yeli es una profesión oculta, no debería ser tan malo. Señor Ide. Después de escuchar las necesidades de Yeli, Chen Fang se rió torpemente. Señor Ide, estos son los materiales para una misión del despertar. Tenemos varios tipos de cristales en nuestra casa comercial, pero para otras cosas, no podemos esperar un poco. Tiempo. Realmente no hay. No. ¿Por qué? ¿No son todos los materiales de Yui Hué moneda fuerte? Yeli estaba desconcertada. Es porque es moneda fuerte, por lo que no hay nadie. Chen Fang explicó. Siento que hay demasiada demanda de materiales, y estos materiales solo se pueden obtener mediante el desmantelamiento. La mayoría de los maestros de desmantelamiento cooperan con los principales gremios o se unen a ciertos gremios y venderán materiales libremente. Muy pocos. Yeli entendió. Controlar los materiales de transferencia. Este es también el punto donde algunos gremios grandes atraen con fuerza a la gente para que se una. Si no puede comprar materiales que cambien de trabajo, no podrá cambiar de trabajo y no podrá continuar mejorando y volviéndose más fuerte. Solo puedes unirte a gremios con materiales. Si no tiene prisa, enviaré inmediatamente una carta a la oficina central para pedirles que busquen estos materiales en todo el país, pero el precio puede ser mayor y el tiempo será más largo. ¿Aproximadamente cuánto tiempo? Unos 20 días. Punto punto punto. Solo han pasado unos días desde que cambió su trabajo al nivel 25. Estos 20 días probablemente sean suficientes para que pueda dormir por segunda vez. Vi la falta de palabras de Yeli. Chen Fang volvió a decir. Si tienes prisa, puedes ir a los descomponedores para echar un vistazo. Bueno, déjame llevarte a un lugar y preguntar por ti. Hay muchos descomponedores que a menudo se reúnen allí, pero te lo puedo vender. No puedo garantizarlo. Poyuelo. Comer. Dos barriles. Poyuelo. Comer. Joder, ¿estás enfermo? Comeme la polla dos veces. Sigue a Chen Fang hasta el destino. Antes de que Yeli entrara por la puerta, escuchó un fuerte ruido. Chen Fang lo trajo aquí, un lugar al que suele venir un grupo de descomponedores, es una sala de Mahon. Tuk tuk tuk. De pie en la puerta, Chen Fang llamó a la puerta abierta varias veces. Las personas en varias mesas que estaban jugando Mahon voltearon la cabeza y miraron. Todos se conocen. Después de ver que era Chen Fang, la gente empezó a hablar una tras otra. Chen Fang, ¿enviaste dinero otra vez? Da la casualidad de que últimamente me falta dinero, vamos. El dios de la riqueza está aquí, actuemos rápido. Chen Fang dijo con una sonrisa. Todos, de hecho estoy aquí para regalar dinero, pero no es para jugar a las cartas. Quiero comprarles un lote de materiales de Jue. No sé quién lo tiene. Puedo comprarlo a un precio superior al precio de mercado. Recibir. Tan pronto como salió esta palabra, un grupo de desensambladores se miraron unos a otros con consternación y luego continuaron jugando su propio Mahon. Punto punto punto. Chen Fang salió de la sala de Mahon y le sonrió irónicamente a Yeli. Señor Ybe, lo siento. Está bien, gracias. Yeli negó con la cabeza. Algo que se puede esperar, ya que es un monopolio. Vender casualmente, a eso todavía se le llama monopolio. Después de que Chen Fang se fue, Yeli pensó dónde encontrar estos materiales. Es imposible unirse al gremio por un solo material. Y solo pensar en ello. Yeli escuchó vagamente el sonido de un metal crujiente y llamas en el callejón de atrás. Levantó la vista y caminó hacia el callejón de donde venía la voz. Ese niño se fue al lado opuesto. Dentro de la sala de Mahon. Al ver a Yeli entrar a callejón, un desensamblador gritó. Simplemente vete, no hay nada de que armar un escándalo. La mayoría del resto de la gente no levantó la cabeza. Así es, ¿y qué si voy allí? Esa perra Xufeyyun quiere venderlo, pero puede descomponerlo con su tecnología de descomposición rota. La concubina Xuyun es realmente una basura en lo que respecta a la descomposición, pero se ve realmente genial. Ve al final del callejón. Es un almacén taller. El techo está cubierto con tejas de vidrio y las paredes circundantes están cubiertas con manchas rojas, lo cual es muy simple. La voz que escuchó Yeli vino desde adentro. Llamaron a la puerta y nadie respondió. Yeli extendió la mano y tiró. La puerta corrediza de hierro abrió directamente un espacio que podría permitirle pasar. Entró de lado y, tan pronto como entró al taller, una ola de calor le golpeó la cara. Mucho calor. Y Yeli se sorprendió. Algunos dudaban que lo que escuchaban fuera el sonido de la descomposición, o el sonido del martilleo del hierro. Esto no es una herrería, ¿verdad? Miró alrededor del almacén vacío y caminó hacia la única puerta pequeña. La voz también vino desde la dirección de la pequeña puerta. Abre la cortina de la puerta pequeña. En él hay un horno enorme. Salió más calor abrasador. Antes del horno. De pie una mujer encantadora. Estaba vestida con ropa sencilla y llevaba el pelo recogido de manera informal. Debido a la temperatura de la habitación, la ropa queda un poco pegada al cuerpo y la figura de Miaoman se puede ver de un vistazo. Había pequeñas gotas de sudor en la piel fuera de la ropa, y toda la persona brillaba con una capa de luz contra la luz del fuego del enorme horno. Tan húmedo. Dos palabras vinieron a la mente de Yeli. La mujer notó la llegada de Yeli, miró a Yeli con sorpresa e inmediatamente volvió los ojos hacia el horno y preguntó sin mirar atrás. Hermanito, ¿pasa algo? El tono era un poco vago y la voz muy nítida. Puede deberse a deshidratación, está un poco ronco y hay una sensación crujiente en los oídos. Hermanito. ¿Qué título tan presuntuoso? Yeli dijo. Disculpe, señorita, me gustaría preguntarle, ¿es usted desensambladora? Solo se desglosa en una cantidad tan pequeña, ¿cómo es que se ha elevado el nivel y la tasa de envío sigue siendo tan baja? Xufengyun sacó algunos materiales del horno, los dejó a un lado, tomó papel y lápiz para registrarlos y se dijo a sí misma. Tal vez no esté funcionando correctamente, sería genial si pudiera intentarlo de nuevo, pero justo ahora. El último lote de equipos ha sido desmontado nuevamente. No importa. Suspiró y tiró el lápiz y el papel a un lado. Volviéndose para mirar a Yeli nuevamente, sus labios rojos se levantaron, mostrando una boca llena de prolijos dientes blancos. Hermanito, ¿qué preguntaste hace un momento? ¿Soy un desensamblador? Sí, aunque es un poco diferente, pero soy descomponedor. Al preguntar y responder, Xufengyun asintió con firmeza. ¿Vas a comprar algún material? Quiero el material para dormir. El precio es negociable, dijo Yeli. Siento el material. Xufengyun tomó un balde grande y tomó un sorbo. El agua fluyó por la comisura de su boca, se deslizó hasta su barbilla, luego se deslizó desde su barbilla hasta su cuello y finalmente se hundió en un barranco sin fondo. Lo secó y dijo, no. Punto punto punto. ¿Por qué jadeaste? Pero si realmente lo quieres, puedo desglosarlo. Dejó el vaso de agua. ¿Cuánto tiempo tarda en descomponerse? Preguntó Yeli. No lleva tiempo, pero sí equipo y suerte. Xufengyun dijo, Hay muchos equipos de 25 niveles, mucha suerte. Interrogación de cierre. Yeli no entendió. Xufengyun sonrió, con una pizca de impotencia en sus mejillas maduras, y dijo. Soy una ocupación oculta de un desintegrador, un disolutor, y la velocidad de desintegración es mucho más rápida que la de otros desintegradores, pero la operación de desmontaje es muy difícil. Es fácil derretir el equipo y ningún material puede explotar. Los descomponedores son desensambladores mecánicos. Una fundición es una descomposición a la llama. Por tanto, es más difícil de desmontar. Sin embargo, aunque es un lote de basura temprana, pero el límite superior de la fundición es extremadamente alto. Cuanto mayor sea el nivel, mejor será el efecto de descomposición de la fundición. Después el nivel es alto. Con el mismo equipo, la velocidad de descomposición de un disolvente es la mitad que la de un desintegrador del mismo nivel, y es aún más exagerada. Entonces, Xufei Jun se encogió de hombros, en comparación con pedirme que lo analice, deberías encontrar otros métodos que sean más confiables. Tasa de descomposición extremadamente baja. Y Eli miró su rostro sudoroso, con una mirada inexplicablemente masculina. No es especial. Xufei Jun pensó por un momento y dijo. Después del nivel 40, se puede garantizar que cada equipo producirá algo. Fila. Y Eli dijo. Prepararé el equipo y tú lo desmontarás por mí. ¿Qué? Xufei Jun se sorprendió. ¿En serio? En su situación, al enterarse de ella, todas las personas que la buscaban huyeron, sin excepción. Los descomponedores aumentan su nivel al desmantelar los equipos. Nadie desmontó el equipo, por lo que solo pudo comprarlo ella misma. Entonces, después de tantos años, apenas ha subido al nivel 45. En cuanto a Eli, ella no tenía ninguna expectativa en absoluto. Al final, Eli realmente estuvo de acuerdo. Eli se ha ido. Viendo su apariencia, no parece que se esté burlando de sí mismo. Pero Xufei Jun no tenía expectativas demasiado altas, y Eli nunca regresaría una vez que lo hiciera bien, o si traía un lote de equipo, no podría desmontar nada, por lo que nunca regresaría por segunda vez. Después de todo, esta es la naturaleza humana. Si Eli continúa viniendo así, entonces Xufei Jun tendrá que preguntarse si está tramando algo malo con ella. Tampoco es verdad. Xufei Jun lo pensó y sintió que Eli era tan guapo, tan fresco y tierno. Si se dice que está planeando cometer crímenes, debe ser una anciana talentosa como ella que nunca ha olido a hombre desde que nació, ¿verdad? Después de ordenar y guardar el enorme horno, Xufei Jun cerró la puerta con llave y fue al baño a darse una ducha. Además de la baja probabilidad de disolución en la etapa inicial, esto es lo que hace que el proceso de disolución sea doloroso. Demasiado caliente. Si no fuera porque ella estaba muy hidratada. Esta gran estufa ya la ha asado hasta la muerte. Después de ducharse, se envolvió en una toalla y salió mientras se secaba el cabello. Parece un loto y es completamente diferente al sudoroso de ahora. Se puso un pijama de seda y se estiró, lista para dormir. De todos modos, no hay nada que hacer ahora. En el caso de Eli, tomaría al menos mañana traer de vuelta el primer lote de equipo. Estaba acostada en una cama con sábanas rosas, que era completamente diferente al almacén de estilo industrial. Acababa de cerrar su par de ojos naturalmente encantadores cuando alguien llamó a la puerta afuera. Odiar. Salió de la cama enojada, se puso un vestido y preguntó en voz alta mientras salía. ¿Quién es? Y... La voz de Eli llegó desde afuera de la puerta. Xufei Jun abrió la puerta y miró sorprendido a Eli que estaba en la puerta. Hermanito, ¿por qué eres tan rápido? Punto punto punto. Y Eli se quedó sin palabras. Aunque eso no significa eso. ¿Pero por qué estas palabras siempre suenan raras cuando salen de la boca de esta mujer? Con la comisura de la boca dijo. Tu hermano está bien, pero es el mayor. En cuanto a hablar rápido, depende del aspecto. Volverá rápidamente y la frecuencia también es rápida, pero el tiempo es no rápido. Xufei Jun se sorprendió y se cubrió los labios color cereza con su mano. Jejeje. Bueno, entonces hermana ya no te llamará hermanito. ¿Cómo te llamas? Al principio no tenía la intención de saber el nombre de Eli. De todos modos, viniendo aquí esta vez será muy difícil volver a verte. Eli, separado de... Hermano y Eli, la hermana es Xufei Jun, ¿quieres darnos la mano? Y Eli extendió su mano. Xufei Jun también extendió su mano. Los dos se tomaron de la mano. Y la forma en que se miraban, y la forma en que sentían el contacto de sus manos, eran sorprendentemente similares, simplemente sacaban la lengua y se lamían los labios al unísono. ¿Dónde está el equipo que trajiste? Sácalo. Xufei Jun caminó hacia el espacio abierto del almacén, sacó el enorme horno con un gesto, saltó al gran horno, preparó algo con cierta dificultad y dijo sin mirar atrás. Si se conocen una vez, entonces tienen el destino. Haré todo lo posible para ayudarte a descomponerlo, pero solo puedo decir que estoy haciendo lo mejor que puedo, si realmente no hay nada descompuesto, no puedes volver la cara. Y Eli miró vacilante a Xufei Jun. Hay tantas cosas y ninguna de ellas se puede descomponer. Tres y cinco piezas, en realidad no son demasiadas. Xufei Jun giró la cabeza mientras hablaba, pero vio que frente a Eli, el equipo de nivel 25 se había amontonado en una colina. En un instante, casi se le cayó la mandíbula. Ella pensó que Eli tomaría tres y cinco equipos como máximo. Después de todo, Eli se fue por tan poco tiempo. Al final, después de ducharse, Eli recuperó tanto equipo. Incluso si vas a una casa comercial a comprar, no podrás conseguir tanto equipo en tan poco tiempo, ¿verdad? Aturdida, resbaló y cayó directamente del horno, frotándose las nalgas doloridas y caminó hacia la pila de equipos en tres pasos a la vez. Y eché un vistazo más de cerca. Estaba aún más sorprendida. Entre la mayoría de los trajes blancos, hay bastantes trajes azules mezclados, y hay varios trajes morados, e incluso hay una legendaria armadura rosa. En este momento, el alma de Eli preguntó, ¿es suficiente? Punto punto punto. ¿Es suficiente? Esto es más que suficiente. Incluso si ella lo desintegra todo, aún habrá mucho más. Suficiente, hay demasiados. Dijo Xufengyun con sinceridad. ¿Te parece suficiente lo extra? Preguntó Eli. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Xufengyun abrió los ojos. ¿Cambiarme, a mí? Bueno, me proporcionarás todos los materiales que necesito en el futuro. Dijo Eli. Entonces es esto. Xufengyun le dio unas palmaditas en el pecho. Pensé que sería yo a cambio de algo. En ese momento justo ahora, una balanza se balanceaba salvajemente en su corazón, representando el lado de la promesa, que estaba casi inclinado hasta el fondo.